¡Los vecinos! ¡Los vecinos! Mi gente, si están por ahí, pueden saludar, porque en verdad, esto se tarden actualizados y no me salen. Ni ni está por ahí, hasta después de haberse hasta de que se van. Están por ahí en tus lives, abrense a cargo, vamos a venir. Estamos por ahí. ¡I see you! ¡I see you! ¿Te recuerdas ayer? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, f***ing hell! ¡I got a whole pp in my face now, dog! ¡Yas! ¡Enemys soldier! ¡I'mma show the world this big ol' black cock I gotta sit in front of my shit! ¡Sí, there we go! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Y el vocal mate! ¡Venga, que sabroso! ¡Venga, que sabroso! ¡Casarosos! ¡Ya! ¡Me voy a morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Vamos a jugar, dame, dame, dame pistola, siervo! Hay gente aquí. ¡Aquí hay un sniper aquí gigantesca de 400 libras! ¡Hazesoso botado por ahí! Siervo, dame pistola, siervo. I'm going to you Yeah, I know we got people close Ertz wanna I don't know where the hell they are They were in the building next to me I see them Frack 1 They're pushing towards you Enemy UAV active Enemy UAV active Hello my friend How are you feeling? You don't feel your back? That's because I broke What the fuck he went Oh, he's in the roof with you Enemy UAV active Oh my goodness Hello my friend Go to sleep Thank you Thank you I'm going green Okay One second I'm going to play it up No, my gente ¿Quién está por ahí? Saludito, mi gente Recuerden dejar saber Que están por ahí Porque el stream este Se tarda en actualizar Y no sé quién está por ahí No quiero parecer un pendejo Mirando la pantalla de aquí In inglés Presto Chup baixo Fuck Duck I know We got louis Boxing a lot here Yeah, we can do that Here we go I have an ammo box if you want that Here we go Acabó un ¡My little bitch! Bueno mi gente que está por ahí saludito Bueno mi gente si están por ahí en el stream recuerden hablar porque es que no me... se tarda mucho en actualizar y decirme ¿Am I right? Oh, I thought I was going to be able to get him Where he at? He went around the building, inside He want no smoke I'm back! That pussy is mine! I'm going up top Here's some garbage My punteria está bien mala The enemy team is hunting you No sé ni cómo los matemos de ti Que malo, este es mi primer juego mi gente Mira que está por ahí vete papi vete Dale vamos a darle Deja a ver a te necesito una corta de esta La meta Ya thank you Ya thank you my friend I have comprado UAB Aquí Comprado el Lora o el Nova Ok, agarro un bounty de esto Papi te vas a meter, vamos a darle Ok, tenemos el bounty abajo y tenemos los de nuevo Ok, vamos a cualquiera los podemos matar Los de abajo están escondidos en la tienda Vamos a darle WI Si lo puedo Tu sabes papi Espérate, espérate, espérate Cuidado, 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 cuidado Down one Y el otro se murió Se murió pa chocar eh que eso Hey hello to my little friend We are going to give Verti to me We are partying the duo You got another one, we are going to The objective is to eliminate the bounty target I have precision, let's go to control I have a ammo box, there's a armor box somewhere back there No, I got, I got a zombie I think there's a UAV in there No, there's a combat bow Okay, we have two teams in control I don't know, let's go first Remember that there are two teams here Okay, I have no stuns Alloyed precision air strike is coming Be aware I got a daddy You didn't even see me coming my friend And they heard me You didn't see me coming You didn't see me coming my friend You didn't see me coming Ah, you didn't see me coming Oh, hey hello to my little friend Oh, hey hello to my little friend I got a bad pistol I got a bad pistol Of all the shots I got hit, I got a gun I got a gun Where? He was flying, he fell to the burutusku Oh well, I got a gun I almost got my ass I got shit Oh, okay I got a gun, I got a gun Hey, guys, I got a gun inside They got a gun, there's a gun Nah, this is no This is the gun, there's a gun This is the gun прием Look at me Oh, wait Hey! Hay người in here hay alguien aquí adentro con nosotros me vieron atrás, están en el edificio atrás, ¿dónde estamos o no? ¿dónde está el otro? no, lo que había escuchado era este me hubiera quedado con la que tenía ahorita y la solté déjame probar el Eternator ay, ay no me he quedado con esto me están tirando de arriba el otro estaba abajo hoy sí que vuelan así en canto no, no, hoy no se han ganado este este viene a matar ahora, está tirando de lejito el equipo de este está para abajo está en la ventana de aquí está en la ventana de aquí hoy te invitamos espérate, espérate, vamos a jugar bien, espérate que ya están aquí están aquí está aquí abajo espérate que te iba a revivir espérate que me había olvidado de ti déjame la M13 el Eternator yo tengo 30 re recommendation stuff マート espérate la otra que dice, cree que no sabemos a dónde está i can't with you bro here you go uh there's a bowl right there bro you got money bro we know where they at we can see them in the matter one in big green and one in this one right here he's rotating a big green oh let's grab a other gonna camp that shit like little bitches give me this bounty i need to reload give me a sec fuck down one uh i'm rezzin i'm rezzin i'm rezzin as you're pointing right at me yes sir yes spidey dude spidey spidey as i only got two kids 14 kills in duos first game 14 kills in duos first game y ya no se si están por ahí pero buen juego y al level el primer juego de la noche una wing hoy sí pero por ahí está yulfo también pero no sé si está jugando con la baby juanqui gotta change this up y guanqui que la que hay papi mita eso ya habis matador matador le dímelo y jonathan papi saludo como esta primo papi mate 14 en el primer juego ahí empezando pinga y ganaron si es mi primer vuelvo acabé de entrar matadores rápido castiga castiga pero usted ha visto el vídeo de la gente que se va de viaje y el pana no puede ir y se llevan como una cartulina de un muñeco de cartón hoy qué bueno primo que esté bien mano ese tipo no sabía de mí yo paso jugando con chen a veces hueco con chen para beber ya no se puede llamarle joderlo pero que la cerveza fue lo que más tío llamarle joderlo I'm going to try to pull out the snipey snipes. This is my turn! I'm going to try to kill you! Don't pop a hit! Don't pop a hit! Take hell, don't pop! That's all... I'll play a fire! I won't be able to see you! Don't pop a hit! Get up, get up, get up! Get up! Get up! Get up! Get up, get up! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hay dos, y tú vas mi cabrón, son hispanos, me dijo me la pelan, lo que te voy a pelar es el snipazo que te voy a dar la cabeza a ti y el pana tuyo giropillo, arriba, 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 yo caigo para el lado de allá solo, voy a coger el sniper, están en el techo Eren, tienes uno en el techo y el otro está abajo, ya no tenemos, oh mira el loro está acá abajo, creo que vos caes para el otro, tienes uno en el techo mirando para abajo, detrás de ti, detrás de ti, corre, 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 está detrás de ti, lo vi por la ventana, cabrón, como está, brincó para abajo, está aquí, me arroba aquí en la barranda a cogerlo, voy a cogerlo, voy a cogerlo en la portada, mira votó a Berti, votó a Berti, espérate, no, no, yo creo que no, no dijo, él iba a resetear los otros, like, my bouncing fucking Betty, bro, that shit kicked in so late, like, what the fuck, bro, the dude is literally sitting right above my bouncing Betty, saying hello to me, and like, stupid bouncing Betty, bro, that shit's a whack, en el techo tengo dos equipos, que mierda puñeta, bro, that I spawned inside, and they're right blocking there, like, what the hell is that, there's, there's two, bro, there's another one, the door, to the right, no tengo, porque todavía yo estoy prendido en fuego, mierda, me sigo muriendo de un fuego que ha pisado como 10 segundos, ay, Dios, que embuste, que embuste, que embuste, que embuste, que embuste, no use it, what? no use what? lo que sea que estás usando que dice que no sirve that fucking sniper, bro, that shit trash as fuck ay, cielo that's recoil of a fucking century, you fucking shoot and your gun goes BAAA, it's like flies in the air, by the time you bring that hole back down, it's like, you're dead, here we go like, talk about, talk about getting sniped by this shit, bro, imma put that bitch as my fucking, set that hole to my favorite, about to make this my favorite fucking sniper, bitch ass shit no, fuck it, we ain't using that sniper, bro, that sniper is trash, I'm gonna use this one, , I'm gonna go through the I wanted to go through the he Ah, sí, la ironía de este cuerpo. Oh, sí, la ironía de este cuerpo. Ahora sí, llegué, Belty entró. Lo que yo a veces me pasó diciendo es Juanqui. Joke. Joke. That's too many nicknames that I don't know about. No, Belty es que estaba jugando con nosotros. Okay, that's Jose. Juanqui. Yeah. Juanqui. Hey, that's a joke. Have you seen the video from the two dudes, you know that they got caught fucking having sex behind the wall? No. 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 That's from that. Yeah. Well, let's give him a dude. Bro, you're asking me that, but your boy doesn't even know what, you know, the bing-bang thing is like, so it's like, come on. Damn. Who are you? Yeah, it still happens. I don't know what the fuck you guys mean when you be like, bing-bang. Like, what? Bro. Bro. Come on. This is cheating. Fuck your life. Look it up, bro. Just go ahead right now in the PC. Look it up. What? Fuck your life? Or just bing-bang? Bing-bang. Just right down. Yeah, bing-bang. It's the same thing. It's sad, but all I have to do is put bing in the next thing, the first thing on the search bar. Bang. Yep. Bing-bang. Fuck your life. Hey, if you see these, I'm just letting you know right now. If you see these two dogs in the door, you just gotta know them. You're both playing hard. A Joseph. New on the floor, where? Everyone plays your Johns Bartok nearby. Faces... 2 now! Oh, I'm going hard. Bing, bang. Ay, look at this. Ay, Dios mío. Qué mierda eso, bro. It makes me want to fucking just race with it, dog. Like, it's just so stupid. The what? That I can't fucking land and get a fucking kill. Chill out, bimbom. Let's kill somebody in the sky, then. Enemy soldier nearby. That and the fact that everybody, bro. Like, what the fuck is this damn flinch? I'm fucking aiming down sight. Get shot one time and it's like, oh my God! Look at the sky! Look at the fucking sky! Enemy soldier nearby. Like, what the fuck, bro? I haven't been able to land. Ding, bang. Funky! Hey! I've seen him, baby! What's going on? What's going on, bro? What's going on? When? When are we going to land? A little bit you saw the line. There's a 20, but... Play 5 the castigo and he's gone. But we got it, we got it, we got it, bro. We got a nothing, bro. We got a just fucking... something else. Oh, we got a win. We got a win. De dos juegos ya ganamos uno. A conseguimos. Primer juego que jugamos. O por encima. Gana el techo. No veo que haya caído más nadie para acá. Ciervo, dame una cuarta. Yo no quiero estar guerreando con pistolas grandes así de cerca. Creo que estar tirando como un loco sin apuntar. Tenga otra, más mala de eso, pobre. Necesito una cuarta. No, that's big. I need, like, a short range one. Oh no, hay una corta aquí en el P40 y algo, PPSH. Tengo una de mano. Voy a tirar esto para allá, checa, tal vez hay alguien. Oh, yeah, 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 look at him, look at him right there, in the tent, and we got... ¡Vente, vente, vente, vente! ¿Qué es el Loro? Grabé a Loro, over here. Grabé a Loro, over there. ¡Dónde está el Loro! Over there. Close the door. Downed him. Behind me. Ah, fuck. ¿Puedes dejar la puerta? ¿Están going to push me? I went up the stairs. ¡Vente, vente! Un macho, bar! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente a la puerta, vente! They got Loro, I'll be careful. He has a MP40. But he has a sniper also. He, so, once he runs out a bullet- So, he's, if he went to big green, he's just gonna try to snipe. ...yup, sniping him big. ¿Está detrás de nosotros? ¡Fuckinño! ¿No? No, no es que no... Esta gente colbora. Fuck him up. Here's another one. No, no, no. Get him. Get him. pero esto este rato que hemos estado looteando no he encontrado una pistola buena para pelear vamos a matar a esta gente ahora lo he puesto el 3 4 4 4 4 4 6 5 5 7 7 8 8 9 11 12 13 12 13 14 We got people in prison You better go where? I don't know Was that you? Uh Yeah, I'm in here Oh, there's another one Down his ass Oh, you scared the shit out of me I needed a plate, sorry I thought it was his teammate Fuzzy's teammate right here Wren Where? He ran over here I mean, he's He's gone away for his teammate Enemy soldier nearby There he is Yes, he's moving Got no plates He has no plates He has no plates Here you go I dropped four Have a little fun, yeah? He got, uh, UAB money Down one inside the prison Down one inside the prison Finish himself The other one is in the tower He's down to the final ten Come out on top Recon's coming UAB beginning flyover Another, yeah, I see the one in the tower right now Jump down UAB is out of fuel Returning for resupply Frag his ass Frag his ass Gas is closing in Relocating the safe zone Ooh, self revive Quit And I also got flicked I got a munition box Here you go We should be set If you want, we can go to another house You put the trophy? No, I'm just playing No, I'm just playing The other one is in the tower Man, if we play smart we can win Yup Yeah, he's in the tower, you see him? He's got gas moving in Nope Can't see dude The sun He's just gonna come camp there forever Though he has to move He's downed him I 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 downed him I'm gonna go after that bitch Somebody else in here No, that was you Oh! Fucking Fucking He's that fucking camping bitch ass motherfucker That's all he's doing bro I'm literally gonna go up top To the top of that fucking tower No! I wanna see this shit There's no way bro That shit's so wet He was harping Me c***o guy mismo que Que fuya mirar pa' aquí El mismo que el de tiro pa' abajo No It's bitch ass Bro He's dead Oh shit I don't see why he died I don't see why he died Literally I gave him water and food What? What was that bro? Who died? Your bird? Yeah, my girlfriend Tell me that my bird died Shit I know bro Enemy dropping into the AI Oh shit I don't know why he died I gave him food and water He like He like I don't got shit to do with it I don't know That's what I'm saying Like I don't have nothing to do with it bro It would've been funny if you would've been like Cycle of life Like I swear to god bro He was perfectly fine yesterday I gave him food and water Like two days ago His bowl His bowl was filled I gave him food I gave his ass food I gave his ass water So If he died It's for something Some other reason I did what I had to I have to He's running He's running What are you? Why are you? He's running Up top of the base ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espera, tengo que ir a la vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Hm? ¡¿Just no ahora? No ¿Como hay alguien? ¿Aquí hay dos ahí? Oh, ¿qué crees? ¿Has en el mismo hogar que tú estabas? ¡Gracias! ¡Gracias! Oh You want to cut a bounty Oh The other one is right here. Oh, he's pushing me Leave my god The guns I guess got lucky Everybody's gonna say Edwin's a dick Upstairs not downstairs You know we don't got no bite station over here, right? Yeah, I'm about to say it's shit, bro. Why do we have so much money? Cause we got no bite station suspended We got people that are more hunting security Bro, let's go get loaded or some shit, dawg Like, what the fuck are we doing? Enemy mark Top 25 Nearly there No! What the fuck are you doing? Don't shoot! They're gonna know we're coming We made it to the safe zone You know I'm over here, right? Team white For the money For the money Thank you Thank you Much? Party people, you know, whoever's out there watching, you know, drop a like on that Yeah, drop a like on your boy over here Murdering everybody People The more you like the more I get carried, you know, so the better it gets And there we go This is how we do it Okay, we got people in control and in yoga Just for funs and giggles Throwing that over there Knock your request Fuck your fuck Gas is closing in Alright, I got another UAV I got another one as well We can kill the people right here in the tents I'm gonna throw my UAV You're by yourself Yep, I know There's one in big green, the other one is outside Alright, who are we going green? Oh, you got one with two, bro Nobody here with me, dawg What the fuck is that? He was standing the fuck outside He was around the fucking corner, bro What the fuck is that? He was around the fucking corner, bro I guess this is just all you alone, huh? Oh, I don't see you. Do I see him? He's cracked. He took my USB, or you took it? No, I didn't grab it. The other one might have it. Oh, I don't know. I just killed him. Enemy soldiers nearby. How was you? Yeah. Behind you, behind you, behind you, behind you. Down his head. Good one shot. Good shit. Good shit. Good shit. Good shit. There we go. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. Down you go, the M1912, dog. The shit's OP. Oh, we are shitting on everybody. Like, duels is so easy. You don't think? Decent, because you don't have to worry about so many people. It's just you're worrying about the few. Target right here. Come on, baby. Come on. Come on. Woo! Come on, baby. Oh my, bro. Oh my. I just downed that sucker. That's not shooting at me. They're outside. I'm plating up. Give me one second. Don't push. Don't push. I'm pushing. Crash. Don't push. I'm pushing. Dude, dude. How's that you doing, bro? Yeah, we need a UAB. I ain't letting them rebuild. Maybe there's no Vi-Sation. Never mind. I heard a door. Oh, bro. Or Lodi. Nah. I have a cluster. Save it. So if we're pushing. I mean, let's get bounty. When we push to control, you can throw it. So they can think about somebody. You know, they're going to be like, oh, shit. I just clustered. Or some shit. I don't know. Enemy UAB active. Damn, bro. That was a snipe of a century. Allied UAV overhead. Hunt them down. I got another fucking hell, bro. I threw a UAV as well. Papa, you ate? Papa, you ate? I did. Did you see? That's what I wanted to advance so we know where everybody is. Oh, we know we got one down here and everybody else is in prison. So let me... Oh, I see this dude. Did he quit? Yes, moving in. He killed himself. Let's go to prison. Hello, hello. Jesus Gonzalez, baby. Hello, how are you? What the fuck, bro? Oh, my God. I'm dead. You stupid tree. I don't know what the fuck is going on here. I'm dead. I don't know what the fuck is going on here. Nah, it was a waste of a cluster strike, bro. I was at the... Multi-cluster, the fucking... Shit. The fucking nothing. My bad. I just had a bunch of shit in my mouth. Yeah, strike here, please. Got your request. I see one. I see one who fell back here. Okay, everybody is there, bro. Like, what do you want to do? Buy a UAV. So drop me your money. And... We'll buy another UAV and then... Settle this shit. Oh, we got zone, bro. We just got to hold everybody. We have to... They're going to try to rotate over here. That's all. So grab the UAV, yes. I popped it. I have a cluster, though. So remember that. So they're just going to rotate. So we just got to... Hey, I could always cluster in front of the, uh... In front of the prison. Just... But yeah, just wait. So we all know. When you see zone starts pulling, that's when you... You throw it. And I got a gas mask. So let... Let them fight. Either way, they're going to lose. Because I'm going to kill them. Because I'm going to kill them. Yeah, yeah. Just... Just wait. So it's going. Aquí, bro. I'm pretty... Eh, you got one in tower also. So you got a cluster. Just... You can just wait and just throw, like... Somewhere, like, around here. But you got to wait. This is right on your tail. There's one already pushed. He's one shot right here. Team white. Closer. You can cluster right now. See them pushing. They're looking at me as well. Down. Smashing. I've killed one. Oh shit, he's just exploded. The other one is right here. Down his ass. I saw it, I saw it, I saw it. Down his ass. He's precision man. Tish. I got my, got my, got my. No! Oh! He's one shot. He's gonna die, fuck it. I died. I died for the damn thing. Tell me about it. Baby, you've come! He's gonna die. He's gonna die. He's gonna die. There we go. You've got one. Two, baby, another win. a ver si ya está ahí para darle para trapar a invitarse ganamos dos 11 look at that though the damage safe with 2,000 damage 11 of 3,100 damage yo yo tengo que clip that fucking snipe y enviarte esa shit dog oh man, that was like opean buff yo, pehate, peh, peh ah, peh, dice que tengo caballo no, mi chico, niña, que no, mi chico, peh, peh me pa' me pa' mmm je, caballo, Berti, ya me muereviento la caja de internet como que digo pero que caca que in tu amigo nunca volvió que caja tu usa, Berti, pa' que internet tu tienes AT&T a ver, es que eso mismo termo yo, cual tú tienes el caro, el mismo que yo uso el de un tegrao, ahí bicho, yo pago 80 pesos yo no sé que puta pasa yo también yo pago 80 pesos Y uso un tegrao ahí. Lo que pasa es que el mío yo lo tengo para jugar nada más por eso mismo. Porque si lo usa todo el mundo, después tiene el problema de estar en la guía. Sí, por eso es que yo tengo dos internes en casa. Uno que lo usa todo el mundo y uno que es el mío. De jugar no lo tiene nadie, papi. Nadie, nadie más. Ni la PC nada más conectado. No, 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 no. No, 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 no. No hay pecita aquí. A vacilar a un jato. Yo quisiera matar a alguien aquí. A ver el cuchillo a lo loco para... Y darle la cabeza al... Bro, look at this video, I'm about to send you. Ahí está, ahí está conectado al carujete, Dido. ¿Quién? ¿Quién? Este... Zamba. Sí, me bocó. ¿Sabes cuál estaba ahí? Me salió. I was about to say, I don't think I have him as a friend. I think he deleted me out. Por eso la vas a poder invitarlo, ¿verdad, Tito? Nada. Tranquilito. En baja, aquí. Allá abajo del win. Se pasaba con... Jugando contigo, ¿verdad? Y se encojonó. ¿Cómo te llevo ahí en chismón? Papi, todos los días jugaba contigo, ¿verdad? No, 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 no. Digo, casi no, no, no. ¡Ponkey! ¿No puede despedirme? ¿Verdad? mein hermano que el raki ahí papi como how you hangin there my guy joel被 aquí floating en frente mi yo mira yo lo onda yo he's hangin alright yo he's hanging around se me verlo bien tranquilo he's hanging in there right he's hanging you hangin my friend enemy soldier nearby Voy a sniper al fan, enseñarle a Edwin como que se hace. Oh no todavía. Hola Stephanie, saludos, bienvenido a ese stream. ¿Cómo está? ¿Cómo tuvo tu día? No, quiero empezar esto, Dios mío. Yo tengo unos para ti. A ver, a ver, tí. Los snakes pasó que le di a que ella ve a aquella gente. Oh, sí, el que le metiste a la tuñeta por ahí a ir lejos. Tú me dijiste que te escucha a alguien cerca y yo le di a la cabeza. Yo se lo envía a Alejandro también. Me dice, hablo cabrón, que embuste. El tipo vuelve a venta y yo le di a la cabeza. Este me vino a matar y se mato. Toma. Ah, gracias, gracias, gracias. Es bueno que estés bien. Tío, pues aquí ya tú estabas pegándolo. ¿Puedo regarme a este? Tú juegas, ¿verdad? Que la otra vez tú me estabas pidiendo el ID. Sí. Vaya, sirvo. Vaya, sirvo. Me voy a quitarle el anuncio. ¿Tú tienes una muchacha, bro? What is that? No, 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 no. No, 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 no. Si yo agarro al sniper se guaya esta gente. Hay azaroso. Le di la misma cabeza, que hay un cuchillazo. Ok. Bueno, tiene como me la envíe, que me diga, este... Yo había tirado una por usted y nunca la cogieron. Que me diga, yo la acepto, yo juego con todo el mundo y eso a mí no... En verdad no me importa, yo juego con quien sea. Tengo una gran bounty, over here. Vamos, tenemos para el oro. Aquí hay un gash. Pongamos ese bounty y compramos el oro. Verti, te vas a utilizar a los chavos. Tengo una aquí al frente. Carlos, espérate. Te lo juro yo vi alguien. O es que estoy ya cebato. No, la cerveza, bro. No, lo que me vi fue una. Están tirando, pero no sé de dónde. Pero aquí. Se cayó uno. Ok, arredote. En este están tumbados. En este están tumbados. Está un break. Está un break. Está un break. Está un break. Abre hasta ahora, a ver, tío. Papi. Un cuerda. No. Dale, juego, no me deja tirar el precision. ¿Compraron el oro? Sí. Sí, hasta arriba. Están aquí. Espérate, papi. Es que estoy tratando de tirar el precision a esta agencia. El juego no me quiere dejar. Esta bella crónica. Sí, el logrado está allí al lado. La caja allí donde está este. Él. El crimen. Mucho, lo salgo para allá. En la roja hay gente. Ten cuidado. Sí, en este. Aquí, en el psoe. Lo partí. Está tocado. Está entrando uno por detrás de ustedes, papi. Por abajo, vente. Espérate que yo está. Qué onda. cayó otro en el techo la mamá la chocha ya hemos caliento a la silla vamos a coger la silla y el abuelo para el cara va a tener que tirar esto para esta hombre cuidado ahí que hay gente de verdad tengo que chequear yo chequeo ahora aquí hay gente que arriba papi ya no sé mira mira otra vez mira mira ahí están tus pizones es el mismo cabrón me lo cago en la madre que lo pagaría se asume que le hubo un sniper a la cabeza mira 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 me cago en mira donde están viene por ahí viene por ahí mira me caí como un pendejo la zona la zona caigo me he envolido mira me mataron tres veces en el mismo sitio caigo Diabloo! Dejompí la pantalla, nene. Lo dejé bien pegado. Cuando termine este, yo lo chequeé a ver rápido. Pero no creo que me haya llegado. Creo que él tiene que... Bueno, yo te lo paso ahora otra vez y que me agregue. Papi, le di una clase para el tío al hombre este que se quedó disparando y yo no sé ni a quién. No hay nadie para mi pie. Cuartillo. Están aquí arriba. Ahí. Hay un cabrón fuera. Te cayó uno. Te cayó, no. Está un tiro. Hay uno que va encima de... Espérate, espérate, espérate. Tira el precision. Está un tiro. ¿Para quién? Porque ya yo los había partido. Cuidado con el heli. Cuidado con el heli. Está tirando. Hay uno por aquí con una automática. ¿Ese eres tú? Sí. Más cara de gas. Necesito balas de sniper. ¿Quién tiene? Ok, está bien. Cuando me envíe, pues me deja saber. Voy ahora. Gracias. Tengo más. ¿Vamos para control o qué? Sí, pero... Míralos aquí. Márcalo, márcalo. Espérate ahí dos, espérate ahí dos. Es que quiero tumbar a uno. Tumbe a uno. Tómalo, ¿para quién? Le tiré precision. Se supone que se muera uno. Ahora es que ahí está, chel. Espérate ahí dos. No, papi. Yo voy para allá. Espérate ahí. Odo, el chau está ahí. Espérate ahí. Espérate ahí. Espérate ahí. No lo vi. Están fuertes, los dos. Están fuertes, los dos. Están fuertes, están fuertes. Ah. Había otro detrás de mí. No lo vi. Se acción va al lado tuyo, papi. Está al lado tuyo, Harry. Buenas. Están... Están fuertes. Están al lado tuyo. Después mismo que me mató. Dale, me lo envías. Yo sé, yo lo... No sé qué hará. Ya, mis pistolas. Voy a tener que coger por él cada hombre. Y este es siervo. Yo pensé que era el malo. Ya, ya, bueno. Aquí, aquí, aquí. ¡Ay, shit! ¡Ah! ¡Ah! What the fuck, bro? ¡Ah, novia! ¡Ah, novia! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah, novia! ¡Ah! ¡Ah, novia! Ah, don't hit. El bueno. ¡Ah, novia! Bro, I'm going to push down there with you. ¿Está abajo rápido? Sí. Espérate, están aquí abajo. Tengo una aquí pillada, un se cayó. Oh, my God, bro, what the fuck? Pega Wayne. At the staircase, dog. I don't know. El de atrás de mí tenía selfies. ¿Cuántos selfies tenía este, hombre? ¡Hombre! ¡Qué pancha, bro! Que no tenía selfies, lo dejé ahí tirado. Esto fue culpa de mí. Se escuchó que estaba reviviendo y no me revivieron. Dame. Dame. Se escuchó la música que pongan ahí. Que me silencien el like. No es nada. Quédate el pan. esta bien esa preocupación que estaba jugando con ¡MAU! ¡SALLABRE! No, no, cuando hablo malo no, al menos que aquí lo reporte, y yo siempre hablo malo. Claro, me pasó lo otro día hace como una semana que puse música y se me había olvidado, y cuando me metí a Facebook me salía como que me lo tenían que silenciar, que era copyright. 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 No, 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 no. No, 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 no. That's what I'm saying. No, no, no. Si yo estoy hablando malo, como hago en todos los lives, y tú lo reportan, ellos lo chequean y me pillan. Me puedo buscar hasta algún problema porque en la página me sale como que la gente se queja o cosas así. Pero hay dos que tener cuidado. Como por ejemplo en todos los enemigos, me gusta hablar de mariconerías ahí. ¿Ah? Nada de ir aquí hablando. No estoy hablando malo. ¿Qué quiero decir? Si están malos, ponlos a mi YouTube. Dile a mi YouTube. O sea, llame a YouTube Waldy. Lame a Facebook Waldy Gaming. Eso es lo que tienes que llame. Ah, ahora que sí. Este está bien, el pano mío juega. Eso es bien. Que lo sigan en la página de él. Se llama Waldy. Waldy Gaming. Sale como un faraón. Que lo sigan también, dices. They wouldn't hear me cursing. Let's do this. Go to fucking Waldy Gaming. Juega a juegos de mujeres. Juega a Fortnite. Hey, hey, hey. Hey. No, joder. ¿Qué? Funky. ¿Lagueado o no? ¿Se voy a tirar que te? ¡Iranos! Vamos a los dos. Caíle. Vente. Está adentro papi, métete adentro. No, adentro, adentro. Corre, corre, corre. No, adentro allá. Papi lo mate, con el cuchillo. Espérate, gamse, cabrón. Dame mi cuchillo para atrás. Lo mate. Jeje. Aquí es para eliminar la batalla. 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 Es como pincete, bala No voy a mentir bro, me dejé tu cara revivir Así que puedo tomar el kill de ti Oye, tu hijo de mi madre Tu hijo de mi madre Ok Pistola Me llevé la pistola de mano por dos balas Menos que aquí hay Esta tiene más balas ¿Dónde está mi cuchilla? Sí, vamos para el lado porque no tengo pistola Bueno, tengo pistola, no tengo balas No tengo pistola Tengo Mulan Estacher, el que no tenga Loco, sal por la ventana mierda Tienes un bounty Te puedes quedar por allá Yo no me quiero morir Aquí abajo bro Hay gente Está bien, vamos a coger el loro Encima de control hay gente Bueno, que yo estoy con tu amigo bro, ¿Dónde estás? Acá Yo subí por el otro lado, te dieron la vuelta larga Aquí vuelve la mija tranquila Tienes a uno cayendo Loco Dejame coger mi pistola Tienes un bounty La muerte Creo que en prisión estaban tirando O debajo Estoy aquí tirando. ¡No! Me cagué para abajo. Espérate, miraron en prisión. ¡Bueno! ¡Ah! Me la hicieron en prisión. El objetivo falló. ¡Ah! Estoy aquí, está ahí. ¡Ayúdame, honky! ¡Merti, estás callado, papi! Te tiró. ¿Has ido a prisión? Te metió el cabrón ese. Sí, yo lo vi. Yo no me recito cuando le está volando al otro. Al pará le metían en el cabezón. ¡Ya, mira, mira! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Le metíte en el cabezón. ¡Está encima de él! En prisión hay dos. Uno brinco yo creo. ¡Ale! ¡Ale! ¡Que hasta ahí ciervo! ¡Vente, que te guapo, papi! ¡Está un tiro, papi! ¡Está un tiro! ¡Se cayó! El de encima de prisión está tirado. ¡De espalda! ¡De espalda! ¡Aaah! ¡Va, que ruca! ¡Aaah! ¡Métale! ¡Fuera! 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 Chico, ¡qué duro! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué duro, no! ¡Qué duro! ¡Mira, mira, mira! ¡La ventana, hijo de puta! ¡Ese! ¡Está ahí adelante! ¡Puida, chico, está ahí la ventana! ¡Métele ese cabrón que le da la ventana! ¡Métele ese cabrón! ¡Que puta! ¡Que mierda! ¡Que! 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 ¡Cabrón! ¿Cómo lo maté con la pistolita? ¡Qué tipo de mierda! ¡Hay que ser mi madre! ¡Voy para allá! ¡Cáganmele la madre! ¡Ahí sí te digo yo que rompo el control! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fucking Dios, bro! ¡Te voy a meter en mi fucking madre todo por el fucking culo de tu puta fucking madre, cabrón! Voy a poner mi mano tan cerca de tu fucking ass, hijo de una mierda ¿Cuánto año tú tienes? ¿44? Uάier de sentir en esa bandera Man, bro, ¿he quieres volvPRPanBRO? ¿Ahát? i wish i want to be like peter pan how was it i'd rather be aladdin cause i can show you the world shining shivering splendid that's me trying to get a fucking like or subscribe but nobody loves me i don't buy that only if they look closer would they see a poor boy oh my god take this time to ready up oh my god oh my god oh my god i'm gonna deliver you this piece of shit oh my god 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 okay came back oh my god 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 i'm coming right back up um i'm trying to run a little speed test real quick give me a sec what is going on oh my god oh my god oh my god oh my god Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yeah, there's not much I could do, bro. Yeah, there's not much I could do, bro. Yeah, but I say who is this, bro, because they're gonna... I have to mute him. It's only six seconds. Yeah, I can't do nothing else. I can't do nothing else. I'm just gonna throw these out there. I can't do nothing else. I can't do nothing else. We go soon. I can't do nothing else. I can't do nothing else. What the heck? Oh, no. ¿Quieres ir a la caja? 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 Un tiroteo con uno aquí, en el cielo Hey, I had to mute your homie Cause... Yes, I'm totally sorry for the lagginess and stream and all that stuff You know right now my internet is Speed is acting up for some fucking reason So, I'm super sorry Oh, I don't know But we'll be right back, you know into the mood In each other Enemies dropping into the A.O. Right, Dito The billete dechen a que ya de semuña I haven't seen you change the game yet But that seems to be your name Man, she's talking about it You know Leon Just some fra BER ndCo As far as free BEST The vigilantes Is there to die? Think I got sh celui мод I wantaden whales ślę Drugs 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 1 1 2 2 2 1 2 3 2 5 6 6 6 7 Yo estoy buscando una aquí que se llama Step Bro, yo no sé qué diablo. Damn. Wow, estoy tratando de moverme, puta. Estoy tratando de moverme, estoy en el mismo lado. Cabrón, hombre. Maldedristo. Me cogiste, güey. Ya, cabrón, te cagaste, cabrón. Estoy aquí guerreando con otro. Cabrón. Te cagaste, cabrón. Por eso era que caiga, que no podamos dar la cabeza. La comida que debe de estar grabando que no sea película, que está tirando fotos, andando rolais. Y de ahí. Ahí. Estoy que la secuestro y me la llevo desde ahora. A ver sin verle que ella está para mí. Y de ahí. Ya, para allá de disparar a pas. Ah. Dime, lo a mí claro sí que no vamos a matar. Diablo escucha como pasan las balas por el lado mío Pero vean acá le meto a uno y me mata a otro Damn, but I tried to make it so pretty Hello Taichi Taichi Oh fuck the hell Yo when is this match going to ever start bro? Choco con la antena caigo para abajo Sensacionar el juego No Ah, estas aprendiendo papi, ve como te enseño Eddy te va a ver No, no 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 Tick Oh fuck Get that right But I'm eat Yeah, I need to be in the ICU I love this I'm not just have to do Have you seen that that night pass? No ¡Ahícha! Me mató otra vez la guira Acuérdate de dormir Trabaja mañana ¡Mmm! ¡Yabla, bari! No, otra hija Me fuiste en el crache Llevamos a nosotros ¡Uh, uh, uh! Como un 4-7 cuando mandas Cuando zumba y cuando entras Te dejas Te suenan con los palos Y te rematan con la plástica Ya no estamos en cero Vivimos la vida como los quileros Ya no cachamos hasta como vivimos la viana Los cachamos entero Chacuto y dinero Uh, let's go Here Gracias, gracias Gracias por leer mi mente ¡Oh, mira! En el techo Ahí está la caja chinita ¡Oh! ¡Oy! ¡Primary objection! ¡No se lo han hecho! ¡Totos cabrones me quieren matar! ¡Nadie cae en el techo! ¡Nadie cae en el techo! ¡No! ¡En el techo! ¡Nadie cae en el techo! ¡Primary mira techo! En mi cae vivimos en guerra ¡Rifles militares! ¡Aquí todo el mundo se muere! Nadie resucita, cabrones quieren matarte, pa' verte en una camisa, yo me compro un 4-7, yo me compro un 4-7. I'm going to green. Ahí hay una cuba, ahí hay una cuba. Lo vi, pero... Ya, es que yo no tengo balas, hermano, para meterme para allá. Tengo, tengo... Partí a uno, está tocado, te cayó uno. Por la pared, está tirando hacia hoy. Se cayó. Mata, 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 mata. Papi, estoy tirando por la pared, yo no enseño a dónde está. Si me lo pina, le pongo a ti. Elvin mata a la tarroja, no deja que se vio el bajo de almercí. ¿Cuál? Que estamos ahí tirando. I don't know you talking about, bro. There's two dead motherfuckers in here, that's what's here. Pero afuera, afuera, afuera. Pero la idea, en la puerta abajo, está. Si. Cayó uno encima de ustedes. Salto, sí. ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Ah! ¡Ah, te partí! ¿Qué? ¡Tu equipo es una mierda! ¡Vamos, maté con pistolitas! Yo creo que más dos más de una pistolita con pistola. Ah, ahora acabo la galaxia. Se muere si o si. Y si quieren venga, venga a mí. Yo me compro un 4-7. Mira, el tercero ya me tirado balas. Por favor, ¿no? Ech. Paquilla, aquí hay billetes. Paquilla, si yo cojo mi pistola todita se mueren. El Bounty. Puedes limpiar el culo bien, bro. Damn. Si quieres un Bounty. Paquilla. 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 Yo me compro un 4-7. ¿Quién tiró eso? No es mí. Paquilla. Paquilla. It's Flying, you till isn't allowed inbound. Okay Ya estoy really til y instead. I throughout the game yo and I all come back up my riding. yo soy lo más cabrón que nació para los 90 me dejé eso porque aquí lo quieren esto no está looteado, aquí está limpio hoy la reto, se me la acostumí el target está bajado ¿dónde está eso, sirvo? con demonios, yo no hablo, pero tengo su contacto marco el 666 en el pecho, sientes el impacto ¿está claro esto, papi? está claro esto, papi está muy claro que es el... Travis la vieja es la que tengo yo, no 23 ¿que es así? eso es lo que yo escucho papi, te vienes de acá, tengo gente para acá abajo vamos ahora por ahí, voy por ahí por ahí, monkey un precision yo también tengo un precision precision metele, ellos van a rotar por la zona si, papi esas me van a rotar para acá, ya mismo si, papi esas me van a rotar para acá, ya mismo boleta everywhere this is phoenix 13 strike inbound si, papi se metieron para adentro, yo creo se metieron para adentro, yo creo le metí a ese también un par de tiros estamos en la abierta esperate, esperate, esperate tengo precision no se ven no se ven no se ven si, de precision dale, vamos a rotar, vamos a rotar que estamos afuera se murió oh, los he acercado en ese flan bro venga, venga, venga venga, venga 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 o veo, uno arriba brinca estan aqui La estación de fuego está activa. La estación de fuego está activa. ¡Los! ¡Qué mierda! Javi, que estamos aquí en lo abierto. ¡Déjame un mensaje! ¡Déjame un mensaje! ¿Qué vas a hacer así el bot? Los otros están afuera, vete. De hecho, a la izquierda tuya, van por la pared por afuera. ¡Los están tirando entre ellos mismos! Se cayó uno, se cayó el otro. Queda uno nada más. Mujeres de ciervo. Estás muerto. No, mira este con el que yo estaba guerreando. Lo maté. Por el panchocaré. ¿Qué es o qué es? Vamos a ir por dentro. Vamos a ir por dentro, bro. ¡Aguanta! ¡Vamos! Espera, pero ¿dónde usted está? Ya, le parece que habían rotado conmigo. Está ahí dos ahí escondidos detrás de la pared. Alejandro, están ahí, ahí tres. Métele. ¿Vos no? No, no, también si quieres, quédate ahí atrás. Aguanta, aguanta, aguanta. Están todos ahí, todos ahí. Ya, hay tres ahí, papi. Alejandro, quédate ahí, papi. Están todos ahí. Ahí yo caigo ahora. Los tumbaron, los tumbaron, ahí te pido. Mira, Alejandro, si, voy a caer aquí contigo. Aquí hay pistola, yo voy a caer ahí. Quédate por ahí, quédate por ahí. No, 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 no te metas, no te metas, no te metas. No, no, ni tu pistola no está cargando. Cállate tu pistola. ¡Alejandro, caiga! Sí, papi, con nueve balas no va a ser ni cosquillas. Ahora están aquí, al lado, ¿están? Hombre, estoy cayendo pa' allí. Yeah, they're still there. Cállate ahí, gállate. Este, estoy aquí contigo, eh. ¡Cállate, cae encima del techo, todo! Dale, dime el cobotol. Está bien, ya, con esto que tengo estoy bien. Un golpe. No tengo una... Wolf, Rocky, un Sniper. Vamos a ver qué hago con esto. que chicha me cago en la madre joe pavion la tumbé el pala pero para ti para la tienda para la tienda para la tienda ¡Toma! ¡Toma! ¡El otro lo crackiate! ¡Eso es el fuego! ¡Eso es el fuego! ¡Arriba! 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 ¡No te puse! ¡Eso es el fuego! ¡Ponte la placa! ¡Ponte la placa! ¡Ponte la placa! ¡Ponte la placa! ¡No tengo! ¡Ah! ¡Cogí una! ¡Bepi, quedate afuera! ¡Tiene que meterte para dentro! ¡Fuckin' bullshit bro! ¡Ya lo no veo! ¡Mira para allá el sol! ¡Va! 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 ¡Va Pero me salvo la vida y me morí como el otro pendejo Porque no podía correr, estoy tratando de correr y se movía bien lento Y si, lo que pasa es que yo estoy comiendo en el stream You fat fuck Tengo todo mi dinero bro, siento que los gente va a decir Damn, this motherfuckers fat as fuck, he just chowed that shit down What I can do about it man, I'm hungry Don't you get hungry? some nice day cubes me voy a matar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Están aquí? ¡Suscríbete! 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 Dinero... Vale, vengan a meter los dos, que los voy a matar los dos. Mi diablo cazando ¿Quién carajaré tú? ¿Quién carajaré tú? Dinero y salud Oye Tito, cuando tú estás así esperando en los villas y tú matas a la gente, la pistola sube, déjale ver también, ¿no? Yo sé Ah, pues rega Ahí es que tienes que aprovechar las pistolas que quieres subir, las subes ahí Nacho, sí va, Javi, le estoy dando la... quiero subir la... ...la Mp40, mano El Mp40 está dura, si quieres, te dejo caer la misma Javi, esa pistola está bien cabrona, y la Garbain también La Pup40, verdad? Estas son las dos que yo uso Como no está bien en control Escucha esto, ay Dios A ver tu madre, te mete un putazo y te quito el lesbo Ay, mi hijo, Dios te reprenda Dios reprenda el diablo Es que dicen, Dios que... Javi, como dice, tome prenda el diablo pa' jugar LFG Mark Jajaja Ay, tenemos loros Mira, mira donde cayó, ahí mismo, métale No Hicime prisión, de control Dime A que no te trepa así el, porque te hubo un sniper paso a la cabeza Mírate aquí Y, lo partí Diablo, después de media hora llegó la bala Que delay Yo dije, fallé y ahí mismo que hace Pfff Jajaja Si yo no fuera Lil Wayne Vamos a comprar el oro Bien, verdad, porque... El que quiera pauta, se la damos con un rip en la camisa La camisa... La cabrón, que voy a hacer Tirao un precision ¡Ponemos esto aquí ya! Te dije Me cago en la madre que me ha caído, ¿viste? ¡Adelante! Me cago en la chosa Me cago en la chosa Llevo media hora, cabrón, media hora Tratando de tirar un precision Y lo tuve con un hueco Para metérmelo por Estampármelo por la nube pa' dentro Este tipo yo creo que está trampiado Este tipo yo creo que está trampiado Más que novas Unan 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 El Alejandro se fue Ese fue el que me mató, el BB700 ese, ese es el que estoy viendo, porque está medio trambólico Él lo mató a usted y después se voltó y dio un sniper a solo loco y me lo dio en la cabeza Sí, por eso quería ver cuando él usara el sniper pero no lo usó Con la pistola pues es más difícil saber Él no estaba apuntando cuando estaba matando Sí porque si no fue un brazo ni no puedo hacer el Río No, no, si no, si no, si no lloran No, 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 no Sí, pero no me mató el arma que te hagas Sí, pero no me mató, pero no me mató el violeta Sí, estoy tratando de cambiar ¡No puedo ahora! ¿Suscríbete? No No sé dónde estaba ese, le apuntó y llevó a un puto ahí adentro Live, back at it again with the right vans Mirándola a ver cómo actúas Ejí porque está papi, me dio un SNAI paso bien transbólico Y sabe dónde está todo el mundo Ejí porque es el puto a ser viejarrito Tiene el olor que le quiero a ver pero... La cabeza Está pidiendo las pistolas en diamantes No sé si no pula la otra arma, él solo pula esta ¿Por qué? Es el Violeta Verti, el silbado, el silbado, qué sé yo Ay, yo como en el paso de vivir mierda Los SNAI paso más fáciles, los falló Papi, pero el otro también está en level 600 y pico, ¿sabes? ¿Qué? ¿Es así? Te quedo ahora para que veas, hay otro de este level 600 y pico Múrete, cabrón No te aprendí o no Un tiro de suerte a lo que él dijo Pero para el level es de 300 y pico Tiene que jugar todos los días y... Es un quad completo en el silbado, eh Está chumendo todos los levels, todos los 600, de 200 patigones Si vas a pisar, te está enchuflado Pido Sabía que estaba en el pecho, sí Olé 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 Algún Lagrao Esos son bots La gente ni se está moviendo y él le está dando un nuevo tiro. El Lilio miró, lo miró bro. Le está disparando el fan al cabrón. La basura. Cuatro pinas más el query wheel que no sé. Este tiene cero pin, un level 5. El otro es el live y el de Twitch. No hay paso más fácil y no lo da. Tira el precision para allá ahora. Cabe ese bebé de maceta. ¡No! ¡Muérate! ¡Muérate también! ¡Damn! Nunca tiro el prision tampoco. Procession strike bro. La aguantó también. Está muriendo bien pendejo. Y ahora mira a ese. Ese lo agarro. Le dieron Team White. ¡Ah! Ya ganó otro. ¡Ay! No me dejo irme. Ya ganó el otro equipo, bro. Es mierda, bro. Me lo votó Alejandro. I think he left. ¡Painé de banano! Un paine de banano. Un paine de banano. Ok. Un paine de banano. Ok. Un paine de banano. Yo quiero el ADS de mi Sniper, mejor, pero, esta es la moda, esta bien bien, este arajo le pasa. Es el único que le subo el mobility. No hay para aquí que lo acabo. Yeah bro, I'm kind of upset that I gotta like, I don't have none of my other shit bro. Estoy cambiando mi Sniper completo, a ver cómo le hago para que se mueva más rápido, porque yo siento que está bien pesada, no sé. Si la monto así con el Nostack, la Sniper más loca que he montado en mi vida. Si yo mato con esto, cabrón, yo soy una bestia. ¿Alejandro se fue o qué fue? Espera, es que todavía me falta para subirle, hermano. En P4, ya tienes que darle para subirla y entonces... Deja que tú veas mi Sniper parece un jifle de pirata. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya está. Ya está, ya está. ¿Qué te parece a los Piratos del Caribe? ¡Bien cabrón! Pero la monté porque es que apunta bien, quiero probarla, a ver, quiero que apunte rápido. Porque en Cielo Snake, en esto, en esto no es tanto para distancia, por que no están disparando a los robertos a la pata a la pata a la pata ahora si apunta a la pata oh todavía no hay paso a la pata a la pata a la pata nunca había cargado pensé que había cargado el pie disparado a la pata 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 está buena la sniper fíjate no la he probado bien pero sé que está buena claro quiero caerlo en un sitio para probar la sniper no la he probado bien pero está bueno A la verga, me fui para abajo. Esta buena la sniper, papi. Me gusta por la punta, papi. A ver, creo que es la nueva de sniper que he usado en mi vida, oíste. Ok, eso es lo que a mi me gusta. La sniper yo estoy acostumbrado a usarla rápida. Porque yo estoy acostumbrado a usar la sniper corriendo como si fuera una pistola. No sé si entiendes lo que te quiero decir. Están ahí, me escuchan. Yo no lo hago aquí como están malos. Va, está para aquí. Te digo que me gustan. What the fuck? Carajo, dice ese cabrón. Lo maté. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Estoy muy inquieto, no me vengan a joder. Quiero calentar la mira de la sniper. Oh, que mata. Papi, me gusta la sniper. Vamos a darle con la sniper, papi. Apunta rápido con cojones. Esta es la nueva sniper. Esta es la nueva sniper. Para el golpito, sin el top. Cagapu, todos los hábitos tiene fuerza. No me encima otra. Quiero mi sniper. Quiero sniper. Mira, cabrón, que va a ser. de la sniper. No, no. Ahí a ver a tu. Me arrojé, Alejandro. ¿Se fue o qué fue? Se fue el cabrón ese, yo creo. Hoy se fue. Porque me salí en línea, pero lo estaba invitando y no entraba hoy. Pa' asustada para eso. Lo regañaron por estar leyendo. Yo estaba ahí con la música. Tenemos gente aquí. La madre le metió un palo. Cayeron adelante en las carpas. Cayeron para allá. Mierda. Muerieron. Este cabrón me tumbó. Caíle, 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 se está reviviendo. Me tumbó. Están ahí al lado de ustedes. Y ahí usé mi self. Buena. Está detrás de ti, papi. Está aquí. En serio, fríete. Tengo pistolas, pero no estoy muerto. Dale, dale. No, no todavía se te. No se muera. Ahora, está en esta carpa, papi. Está en esta. Verde, detrás de ti, papi. Vale, al hombre le metió. Buena. Tengo munición. Quiero mi sniper, cabrón, pa' joder. Voy a sacar a la gente por el techo bien duro. A ver, cuidado. Tenga un tiro, tenga un tiro aquí. Tengo un B a uno. Y ahí toma. Me mataron velando guira, mi neta. Si yo no fuera a Drake. Si yo no fuera a Little Wayne. ¿Cuánto tiempo estarás jugando conmigo, dawg? ¿The what? ¿Cuánto tiempo estarás jugando conmigo? All night long. Cuento también que estuvo para la escuela. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Cuál? Edwin to' la noche y yo no trabajo ya hasta el domingo. Y si quieren guerra venga donde mí. Si tú me matas y me hubo una clase encabronada. Chicos y tú estás mirando pa' arriba. ¿Sabes si ustedes es que me pego sin bala? No hay culete pa' borrarse a la cara. Me muero de la cabeza, madre. No hay culete pa' borrarse a la cara. No hay culete pa' borrarse a la cara. ¡En botte! ¡Enemy soldier nearby! ¡En botte! No ni toda la noche, papo. Dale para acá. Papi, checate la sniper case. No, te vas a reír. Parece de pirata. Pero está buena, papi. Está muy buena, nena. Está como una diabla. Espérate. Joder. Ah, que siempre hay un par de sentados que vienen aquí a joder. ¡Vamos el tiempo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! A ver, vamos a un poco bandoquio. Estamos vivos, vamos a estar torando. Oye, papi. Tiene un huele dicho de esta, joder. Siempre hay uno. Tiene un sniper tranquilo. Por lo estoy buscando a CK. Cuando dejó de moverme porque pensé que no estaba, estaba desviando. Dale juego. Ya no estamos en cero. Vivimos la vida como los pileros. Mira esto. Mira cómo yo me quedo. Chau, mira esto. Cabrón, yo estoy laggeando con un tío de puta aquí en el mismo lado. Buena chocha de espalda. Me tomo uno, me laggeo 40 veces y después me voy a matar de espalda. No hay gente que llena por ahí. Saludu. A ver, al más lejos le doy a los que están al frente mí o no. Sería bajo. Sería bajo. Ah, chaval, a tiempo. Es loco. Andame, tú vas a caer con el sniper. Estaba acabando los opciones. Ah, me estoy te alentando ahora. Tengo que ver no hay caer. Estoy dando el mejorcito a ese cabrón. No me quiere morir. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Excelíbete al canal! Y si no va allí, se va a coger. Un sniper más loca que he hecho en mi vida. Vamos a ir encima. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 Vamos a ir a arriba ¿Tienes algún ahí? me... cayó % cayó abajo era tranquila, está aquí adentro está debajo de mi pero tienes otra en el techo. tomé a un no vamos a ir a morir latido para adentro ese cabrón La ropa cabrón, la quema la ropa y el hombre no se puede. Tienen palo ahora ustedes dos. Hay gente en la tienda. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Bro, ¿cómo do' yo light his ass up? ¡Y nada, bro! He just takes me out with a fucking blade. Like, come on, stream. Y'all saw that shit, bro. 24 enemys active. Kill'em all. Oh, my God. ¿Qué mierda? ¡Qué mierda! Like, what the fuck, bro? No se quiere morir. No se quiere morir. No se quiere morir. Me dice, yeah, yeah. Soy Hercules. Pa 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 pa! Te disminuyen de breve. Me entró a chata, salí. Había no podido coger mi sniper desde cuando la hice. Vamos allá garrona. Vivimos la vida como los Quileros! Si te hubiera engarrao en Goundary, eso es coronavirus. Es que estoy tratando de coger los oros para el país, pero lo que quiero es negar. Ya gané, ya ganamos 2, en 1 mate creo que 14, que fue el primer juego en y eso fue el que gané, y el otro creo que mate 11 también, 11. Y de ahí por lo que estamos jodiendo, yo creo que ganamos otro más después de eso también. Entonces no hay pie sin que me vengan a joder, lo calentar la mira. Es que es marrón. Aquí es un Voyager Heli. Y quieto, cielo, para darte. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Resbala de mal distancia a la madre. Aquí es el que... Romero, antes de que estuve ahí. Mira esto, cabrón. Que hacen el Belando Weera. Pero ahora yo le caigo y le coginan el botíngo. da las ganas en juego de ellos ahora ya no está el cabrón yo digo maldito no hay nada de cabrón cabrón ah 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 todo la arena es un cacero que es un poco de agua ah ah tú vas a entrar ah tú vas a entrar que es que tú vas a entrar a ver dice que viene ahorita pasará Ahorita llegan dos días más. Vamos encima, ya vamos a jugar en serio. Estoy jodiendo ahí, estoy cogiendo mucho dinero. Los de las cartas ahorita nos mataron mis tenderos. ¿Dónde? ¿Dónde ustedes? No. Hay teléfono. Controleta a todo el mundo. Cuatro, cinco. Todavía nos falta para el loro. Tengo una caja de placa. Vamos a comprar el loro, quiero comprar el loro. Quiero usar mi sniper. Saludos, ¿quién está por ahí, mi gente? Bienvenidos al stream. ¿De dónde hablas? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero, como mi de esto me pone a toser a mí mismo. No, 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 no. Está ahí ahí, ahí bajito, está ahí ahí, el cabrón. Murió papi. ¿Qué? ¡Sol! Seguimos atacando. Acabé de ver al ciervo este y se me desapareció. maldita sea la puta madre me dice negro cabrón qué mierda las pistolas que me gustan son armas mierda cabrón hacen daño estas pistolas los cabrones chavos del loro todo el mundo jodiendo esperando con todo el mundo a la misma vez lo veo pero no tengo pistolas compré un loro aca con mis chavos los están puchando tienen loro gracias a la madre puñetas dios mio y todo el juego con pistolita y mano y con una mierda pistola que dispara confeti cargando cargando nadie resucita me quiere matarme para venderme una camisa yo me compro un 4-7 me siento muy bien no 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 eres un pendejo jale para allá vamos a ver que lo mato si como tu me vas a decir a mi que no le estoy dando esos naipassos Pero vamos a matarme el sniper, para que guarde el sniper si estas snipeando tu madre, pero matarme con el sniper y el saca la mp40 el cabrón, pendejo este, no se quien es mas pendejo cielo el cabrón helicóptero este, porque apunta para el cielo, yo estoy mirando para abajo me dan y hago consigo per carajo si el bolete sigue apuntando al cabrón este y dándole y dispara para la verga, le paga la bala, lo traspasa cocha del diablo es que a mi me dan y la mira me brinca, multinado, Le tiene que darse ahí, coge los tiros y ya no Le brinca a los ojos Le brinca a los tíos este Ay, my God, my God, my God The way this shit's rolling, that's how I'm feeling Like that, right there, some bullshit No problem, I jump to the shield, everyone No, no, I don't know Ah, it's gonna fall Enough training, now you fight a real enemy No, no not Come on, apps Let's get ready los 5 Si cae más gente para acá muevan, cabrón. Me cayeron en prisión. Tengo una aquí. El enemigo está activo. El target ha sido marcado. No te quedas ahí. ¡Tajiba! ¿Por qué no me ha enseñado? ¡Mátate a ese cabrón! Sí, dice que tengo suerte que a mi novio le... 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 fingedme. Yo no lo piné. ¡Lambébicho este! No. 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 No ingreso deDIPT. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo pensé que era alguien que venía y era tú. Tenemos Loro. Real hasta la muerte como dice Anuel. Tenemos Loro. No se metan para allá, vamos para el Loro. El tipo abrí este. Aquí afuera tenemos gente. Tenemos un pulping rotando aquí. Pero no tire, vamos a coger Loro. Tenemos otro team que viene de afuera. Lo mataste al de abajo. Uy, te dije que hay para acá que aquí está el Loro. Pero no voy a coger el sniper por ahora. Pues venga, dame el sniper. Aquí. Aquí. Vetele, Berti. Detrás de ti, Berti. Este hijo de puta. Dame el cabrón. Este hijo de puta. Habla mierda. Ese cabrón brincaba como un conejo el cabrón. Tacho, ¿que qué? Yo pulado bien para el otro. Cabrón. Es una madre que lo parió. Se ve como un niño pulsa. Tengo dos team. No sé. Tengo tu idea. Ay, bro. What the fuck? Detrás de la puerta el hijo de puta. Detrás de la puerta. El hijo de puta. Cabronas, ¿no? Ay... Ya no estamos en cero, vivimos la vida como los quileros... No, no, no... Tu eres si el bombiano... Enviéndome solicitudes para que... Uy, que carajo he de... Uy, esta es la nene Mayra... No, 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 no... No, 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 no... Oh, mi Facebook stream fucking went down... ...but I'm still streaming on YouTube. ¿Qué fue eso? 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 Oh, no, no... Tengo bray de a ver... Eh... No tengo bolestrín, ¿le se limita a ver? Ay... ¡Cuñeta! ¡Suscríbete al canal! 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 Para que se me motiven, que están dormidos. ¿Quién está por ahí? No necesitaré tú. Aquí hay otro Starcher. Dale, 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 levántese en ciervo. Tengo el logro a otro. Unos días a ciervo. Gracias por participar. Aquí hay otro Starcher. Yo me encontré un 4-7, un A-27 por si me quedo sin bala. Era toda la gente que ahí atrás. Ha hecho bagaje a esa gente. Tiraron el logro a detrás, mira. Sí, lo vi. Era este que viene por aquí. Era una aquí abajo. Era una aquí abajo. Era una. Era una. Era una. Están buscando a los otros que estaban acá. Están cogiendo el oro aquí. Pero que es el cielo. ¿Dónde mis tiros están cogiendo? Papi, este hombre me mata. O sea, yo me voy a una clase en cabrona porque mi jenna y paso no quieren dar. Hostia, la chocha. Y marker. Ay, mi hijo cabrón. ¿A dónde le tengo que dar para matar? Oye, ya tú sabes. Ellos van a rotar para acá, papi, porque la zona está jalando. Ahí no puede ser, mi hijo cabrón. No, no tengo ahora. ¡Suscríbete! Abajo, bro. Un primer Shit. Oh, y ahora. ¿Y por qué no me damos a este barano de mierda? Puta me caigo para afuera What happened bro, not again Oh my, it happened again A que no suban cabrón, le pudo un Fortnite paso a la c*** Tengo gente aqui adentro, tengo gente aqui adentro Dale asomate que le quiero darle la cabrón Oh my Papi ya me encabrón, yo voy a matar a este bote Que mierda, que me esten f***ing dando la traga El f***ing lowly bro En el maldito lowly That's right f***ing here, somewhere right here Oh my f***ing lowly Allá entra y hay en prisión ahí Llegarla en la A.O. El gas está subida A ver, a ver, a ver Por aqui van subiendo tres, mira Aqui hay uno Aqui hay otro mas, por aqui Por la chucha Ay dios cabrón No te caigas hijo de la gran p*** Por que te caes? Por que te caes? O le voy a meter el de abajo No, pues tengo uno arriba Trato de eso y el muñeco coge pa'lante solo A ver si le quito lo de coger solo pa'l carajo Entonces no quiero coger Que se puede aprender la hostia esa Cabrón Ander Mira esto donde me... Suelta el sitio Ay dios que me ajanco el bicho Dios Explícame Explícame Si me equivocan en el otro lado del mapa Por que tu me tiras pa'ca Cantue cabrón Explícame Ah bicho Quien te dio la gran idea De tirarme pa'ca Antijugue a la gran p*** Uy este es medio p*** Use safe zone Mi costa de estacion Mi costa de estacion Dame una corta Me cago en la madre Ya que me botaste pa'ca Ya lo vi caer Ya lo vi caer Hay dos personas detrás de nosotros Over here Ah es 2 Pero yo salvo en la cara 19 segundos Ay, dame una pistola buena, buena, como se dame una madre. Dios, ustedes están por el carajo por allá, a ver lejos. Ahora que hay una pistola que adentro. En P40. El enemigo ha pasado aquí. LFG march. PUNKY. Sí, yo he visto Twitch, ya lo tengo descargado pero no lo uso para streaming. Para streamar allá tengo que pagar en la aplicación esta porque para tú streamar en diferente plataforma, la misma, tienes que pagar. Por lo menos la zona sirvió de algo. ¿Dónde? No sé. Está adentro de la casa ahí, al lado del buggy. Ahí. Está bien, está bien, pero ellos tienen que salir de nosotros, papi. Que nos gasten las pocas balas que tenemos. Acá aquí ya tenemos gente también, déjalo que se maten entre ellos. No jugué para ganar. Cance de perder. ¿Tienen pistola? ¿Los dos tienen pistola? ¿Tienen algo, aunque sea? Tengo algo, tengo algo ahí. Tengo algo ahí. Aquí hay uno, hay dos aquí. Hay uno aquí. Este va a rotar con nosotros. Hay otro. Se cayó uno. Hay dos adentro con nosotros. A un tiro. Están en la zona segura. Están abajo de nosotros. Me zumbaron. Acá atrás tenemos gente. Cuidado. Ellos no van a subir. No, no. No, no, no. No, no, papi no. Veate eso. No sé qué. Véate eso. Se maten ellos abajo. Acá hay que verla que no entran ahí por el techo. Hubo y a uno en el techo. Voy aquí, yo estoy aquí en la escalera parado, pa. No, mira donde cayó el cabrón, aquel huele bicho del techo En el techo aquí hay uno, tenemos zona, vamos a quedarnos tranquilos Ahí todavía Quedo pillado con la cama Estoy esperando, yo no te quiero matar Pero te cagiste por el sangre, no? Ahora se mandan ellos mismos Te llevan aquí atrás tío, te llevan por allá atrás Está bien, está bien, está bien, ellos tienen que venir por acá Lo vi, lo veo, lo estoy viendo Como diablo está tirando por la carpeta y me sigue dando sin verme Son tres, pero no, son ustedes dos contra ellos No, no pierdan Mira aquí, mira aquí, mira esto aquí, mira esto aquí No hay pezca No hay pezca No hay pezca No hay pezca No hay velo y no había trabajo. Bueno, hubo hasta las 3 y media y no me mandaron, me imagino, por lo tanto. Un cero, una vida como un utilero. ... ... Hostiles drop it into the area, check weapons in here, you've got time for employment ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, my God. This is not making sense, bro. What the fuck? How many fucking fans are that? Lle۔ I'm shooting a big man. What the fuck? ¡No se pierda! ¡No se pierda! ¡No se pierda! ¡Vamos para encima! ¡Vamos para prisión abajo! Ahí hay un pozo de esto de marcar a la gente La de Pancake Cuidado ya, tan rápido Me están traqueando ya Tenemos el oro, vamos a comprarlo Vale, voy a apretar Estoy pastillando aquí mucho y poniendo muchas cosas Pero ahí hay un precision o algo ahí Ahí hay otro Eh, no hay famonision ¿Dónde quieren ir? ¿Qué pasa ahora tú quieras? ¡Mátala a los mongos! Yo me compro un 4-7 Yo a 27 por si me quedo sin balas Cogiste el que no era otra vez No, no, no me compro un 4-7 Ahí está carpao, sewers Sí, tengo un cero y un cero, hermano Ok, ahora está aquí Eh, para que no te paras Me lo tienes así, porque lo arrepárenme en el oro En el techo de... No, en el techo de ahí de frente Otro Que se va a morir No sé si pucharon para acá Aquí tenemos uno En el techo de acá, todavía están aquí, hay tres con Sniper Pero, están los tres con Sniper ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? En el techo de al frente Le tiró el clote ahí encima Va, entra, va, entra, mira a él Venti, coge a estar list del equipo completo Oyeron mi pistola, dios Venti, están los tres ahí contigo, si no te colores tu mano ¿Dónde están? Aquí entro Papi ahí contigo, están los todos ahí contigo papi Vamos a matar a esa gente ahora El tipo aquel no tenía placa tampoco, me cago en la chocheta Ay dios, qué me pasa Tengo una precisión Vamos a matar a estos cabros No, 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 no Totalmente, es otro equipo diferente a los pretos que nos estaba tirando Están todos ahí todos, están acá adentro ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a meter? Murió ese Hay uno adentro, hay dos equipos diferentes Aquí al frente hay... ah, tú estás ahí, espérate Se cayó este de aquí Si tienes gente me avisa papi Aquí tengo uno, tengo uno ahí Espérate, voy por ahí, espérate ¿Lo mataste? Bueno Me cayó, me cayó, me cayó Está abajo Trae, trae a ti, Messi Tengo tres aquí dentro Cabrón, he tratado de treparme en la ventana cuatro veces Señor, siervo, Jesucristo, amado Hay cuatro aquí dentro Dale, dale, ahora no me dejan meterme placa Me están dando entre dos Abre el 발 No se cayó ese Edwin 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 Ay me mató aquí abajo, está aquí abajo papi, aquí afuera No tengo una puta pistola, no me cago en ti eh Me matan de lao mamabicho, de lao Ahi abajo, estaba por ahi Estan caiendo en el loro o arriba tambien Papi estoy... Papi estoy... Papi estoy en nudo, no tengo nada, nada Espera a mi Elvin Estan campeando desde el techo del otro lado tambien Espérate Elvin Ve aca yo tengo De cuales? En el techo, cuida Se cayo Espérate Elvin, espérate Te estan matando ahí dos hombres, espérate Vente, vente corre para acá, de cuales tu necesitas I need assault and submachine gun ammo or something Ahí tira esta Mira, mira esto cabrón De espalda, de abajo, de abajo, de abajo What the fuck bro, what the fuck I literally lit his ass up, that makes no fucking sense Oh my god bro, like Oh my god bro, like That shit makes no fucking sense A mi me cogio de lado este cabrón Dios... Pumina... Vamos condena, a ver si pueden... Que no me maten para que se pegan Mira nada más ojo hijo Like what the fuck Yo volando con la fila este mamá bicha de abajo No hay ni un paso El juego este, el audio es tremenda basura Ya salió Ya lo miran cabrón, esta saliendo y aquí entra un Podemos coger la pistola a nosotros? No, sin armas no hay un carajo, no puedo hacer nada Pero ir para las carpas voy ahí porque por lo que veo no luteo nadie Y si me matan me le cago en la madre Ah Cabrón, ¿por qué no abre? A tu en San Pedro, el Cristo Valtodón ¿Por qué me muero así cabrón? Porque el mamabicho juego no le da la gana abrir el paracaídas Bro, ese hombre Líteramente le lit his ass up El stream could tell you Like you can go back and see that shit dog I literally turned around Went bop 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 Lasered his ass What the fuck happened to my shots? I have no idea They began fucking water They disappeared I don't know bro Lo que no sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡En serio! I'm through the game alphabet. Y E V How many times I came out and didn't play? Pero honestamente, como, voy a acabar cambiando, voy a terminar mi stream, re-start mi stream, para literalmente, el peor f***ing sniper en Call of Duty f***ing history, bro. Como, la f***ing s*** suck, dog. Y ahora yo me morí ahí sin saber que estaba jugando. Qué loca, Joron. ¡Suscríbete al canal! Well you guys, shit's f**ing. Level it up, they say! Yeah, you have to use it, they said. Yeah, there's nothing you can do about it, isn't it? Yeah, this f**ing gun sucks. They said, ask what they're gonna end up saying. You know, goofy ass f**ing sniper bro. Get it down. Snipe them literally in his head. Where was it? Nowhere to be seen. Nowhere to be seen. But I'm going to go to the fucking tower all the way over here and try to snipe people down. And nope, not going to work either. I'm going to go to the other side. I'm going to go and chill. I'm going to go. We are going to go. como tal, ese juego yo no lo jugué, Velti esta ahi a la mia yo no sabia, yo pensé que yo estaba cayendome normal el juego este y el juego que empezaron y me habia dado de cuenta me di cuenta cuando sigue el helicóptero fue impagado y los de tirantes yo digo no esta como no tenia los disponos puestos los tenia en el cuello lo hago para encima de Razzik control salpa no, 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 no. No tengo ni una pistola 406, nos falta poquito para el loro Tenemos el loro ya Espera ahí, deje Starchell y otro pistola ahí Tenemos para el loro Vamos a comprarlo, que se joda Ya lo tengo, ya lo tengo Quédense en... Lo tiré para la casa verde De espalda, de espalda Esperando a Guido Uh, my Claymore hit somebody All of it Uh, in the tents Si vengan a alguien me avisan No hay nadie, no hay nadie ¿Ya? ¿Qué van a hacer? ¿No vamos a meterle a esta gente? Una bola criminal se lo llevo Están encima del control No hay nadie Espérate, vente, vente y corre Voy ahora, Edwin Uh, he jumped He went that way He jumped It was a white guy Oh, racist Fuck you No, pero tú ves a alguien, yo no, pero Oh, mira, aquí abajo, mira aquí abajo Puta madre, man, man Está aquí adentro de ellos, está aquí. No pa' el tío, tío. Ok, te reviviste. Te iba a decirle échate pa' acá. ¿A dónde está el equipo? ¿Y cuál era el que estaba por acá abajo? Acá abajo tuvo los piñatas a otro. Sí, detrás de acá. Por acá atrás está. ¿Adónde? Aquí adentro estaba. Mira, cayó uno aquí, mira, mira. Por ahí donde tú estás, Tito, hay uno. Lo veo, papi. Sí, hay dos, hay dos. ¿A dónde, a pinea? ¿A dónde? Tito, tí, 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 tí! Tito, tí, tí, tí. Sí, porque aquí adentro están. Ahora, es que hay esta chel. Tito, tí, tí. Mira aquí, mira aquí parado. bro what are you guys doing bro? like there's people pushing y'all like grabbing Lodi and shit right in front of y'all oh my papi este espérate ma'am tu está edwin nosotros estamos por acá gafiando voy ahora espérate espérate edwin espérate voy por ahí tenes dos oh my god no papi este está tranquilo este tipo está tranquilo este tipo está tranquilo no yo creo que esto no este tipo está a piano este tipo está a walling este tipo está a walling este tipo está a walling Berti no te lo sé ¿lo están? habita los dos ahí este por aquí pero están aquí pero están tranquilo pero están aquí van los dos para encima de ti papi los tres si vean los tres papi pero están en hack está walling no está aimbot pero está campeón pues yo tenía gokey y él sabía exactamente donde yo estaba y él sabía que y él sabía que y él sabía que había alguien ahí desde que estaba luchando solo ¿lo tienes ahí? lo tienes ahí lo tienes ahí lo tienes ahí lo tienes ahí booste ahora te voy por ahí tumbeslo túmbelo tico túmbelo para ahí ahí está tumbó con los tres no sé por qué lo han dicho voy para ahí mismo tito Dale, dale, caí. Los otros salieron, pero... están cayendo. Están cogiendo para el loro. Ah, pues te salió el glitch ese que te deja ciego. Ajá, ¿qué carajo es eso? El juego a veces se pone cabrón. Caí para acá que hay loot. Cuidado con el heli, cuidado con el heli. ¿Qué diablos? ¿Por qué es mi boca abierta? Como, nada está tocando a M, nada está tocando a la maldita. Entonces, ¿por qué abiertas? Se tiró, se tiró, Tito, está encima de la casa. Sí, yo sé. Voy para allá mismo otra vez, papi. Casi, chau, eso da mucho sentido. ¡Pero ahí, que el chico encima de la casa! Y se va a coger ahora, está montando el heli para irse. Ay... Me cago en la madre de tu mierda! Venga, c***! Estoy j*** de puta. Están aquí, están aquí, están... Están aquí, están aquí. El tipo está hackeado. El tipo está hackeado y yo estoy goceado. Y él me está viendo. yo estoy ghosteado y el esta este que esta moviendo el riket que se yo esta hackeado yo tenia ghost y el estaba traqueandome por las paredes y el sabia donde yo estaba el otro muñecho en el mano de la bala el otro muñecho en el mano de la bala el trampa que esta haciendo esta tremenda porqueria el tipo de feria el tipo de feria el tipo de feria el tipo de feria este que esta moviendo este esta walling tu eras malisimo ¿Qué? Ah, ¿qué prensa? Una patrita no es el cobre. Es un monarco. ¡Veo! 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 ¿Y eso? ¡Veo! 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 No, pero... ¿Por qué es he like... ...that bitch is not moving for shit though? ¡Veo! 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 When you fucking done with this shit... ...when done with these dookie motherfuckers... ...who have to fucking suck my peepee! That's what they have to fucking do. Slobber it fucking give me that... ...gog-gog... ...two thousand. ... ... Jesus! Diosos, man ¿Qué? Man Y luego esto, no me empecé con esto, bro Esto es lo más dukiesto arma del mundo, bro ¿Cómo vive este sniper? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Las leyes! ¡Hasta luego de eso! ¡Seis en ningún momento de salgo! ¡Suscríbete! ¡Ya te rir! ¡No güey! ¡Me dame un sec! a este punto estoy como debajo de algo supongo que solo trajalo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 I can't see you You on youtube? Bro, where the fuck are you? I can't see you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dú, tú, tú! ¡No te has diced! ¡Dú, tú! ¡Dú, tú! ¿Qué diablos estás haciendo, amigo? ¡Dú, tú! ¡Dú, tú! ¡Dú, tú! ¡No fuera en la calle, no fuera en la calle! ¡Bien! ¡No! ¡Ay, te dice! ¡Me está en la calle! ¿Alguien quisiun? me help thank you thank you thank you thank you se pegan para allá déjame meterme para la calle que no tengo va a entrar, va a entrar obligado entraron y brincaron para fuera otra vez se murió bro i'm sorry you save me and i'll let you die i got you shooting kill my prey he dado uno en la otra casa ya lo cabrón te metiste en toda ventana yo dije no 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 eh oh oh yeah ok i let my mp40 right there to so if you want to use it right smg here belte here is my mp40 baby bolte i need some bullets definitely get that Oh, esta bien pichada y deja la llevaron I'm a baby girl Diablo, cabrón, le metí en el cocote, hijo de puta, y no se cayó, cabrón Yo no mato al menos que alguien se muera Yo You have my gun? Hay gente aquí con nosotros Yo, why the fuck am I talking? Está abajo Ya lo me prendió Down here cause I just shitted on his team, mate Están puchando para nosotros, de prisión These guys just knew I'm just f***ing around with them Down one, down two Why, I finished one, can you finish them? Down one I down one F***ing gun, I hate it already Unmany UAV active Fire shell No, chocha Cuidado con el precision Cojan el self en la tienda cuando puedan Bueno, yo tengo el mio todavía Compren UAV, ahí están los chavos Compren UAV, compren UAV, tiralo, sigan tirando UAV, 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 UAV Toma el ticket, toma el ticket Chicas, eh, compren, compren, compren UAV Ok, are we good? Everybody in prison Está tomo uno en prisión Eso es lo que yo quería ver, dónde estaban Está tomo uno en prisión y uno en el frente Acabo de cogerlo, Robert Hola, chocha, trempate por aquí, cabrón 2.2.2.2.2.2.1 2.3.2.2.2.2.2.3 No, lo que quiero hacer Puede ser una buena biota Que hehehehe Te da un impresión Ped安 isla Me pago en el centro No tengo una buena biota No tengo la buena biota Selema que puedo hacer Ya, ¿es mi voz sonido? Como p*** Mi voz sonido? ¿Que crees que sea? SONCLAP ¿Que crees que sea? Does it really honestly sound that bad? I'm just gonna lie with you. Better keep me alive, dog. Don't let me die. Don't let me down, bro. Don't let me fucking down. Enemy UAV active. Come on, Perry. Don't let me down, bro. Give me this down. Carry me. Oh, shit. Where did you go? Enemy UAV active. You got gas inbound. Safe zone relocated. Get a bitch, dog. Get to the fuck. Oh, fucking hell. How do I go get you? Oh, no, you're back. Oh, no, you're back. Oh, no. Okay, okay. 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 We're way too far from here. Okay. 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 Yeah, let's go. Okay. We're way too far from here. I'm hit. Okay. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Azín! ¡Así! ¡Azín! 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 ¿Qué es eso? ¿Fini? ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde? 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 I'm fucking more pissed bro that my stream is not on fucking Facebook right now. You Use this time and train a bit. We'll be deploying soon. Enemy soldier nearby. Enemy soldier nearby. No, I'm going to hear you for a minute, bro. Puta madre, yo me estoy insultando a aquel cabrón. Por razón no me escuchaba. El del presidente, el del cabrón que estaba con nosotros. No, el que estaba con nosotros, el que dice no tira precision, tira precision y era que me quedo cabrón, yo murió. Diciéndole, tira precision adelante. Están ahí, van a salir por ahí, tira precision. Me quedo cabrón, yo murió. Me quedo cabrón. ¡Morre! ¡Totel! Si tuviera un coronavirus que no se quiere para nada. Tranquilo güey. No, yo estoy así malo con... 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 con alergia bien cabrón. ¡Como miñofa ñojo! ¡Mioñofa ñojo! ¡Loro! ¡Compré el oro! ¡Miñofa ñojo y ñoño! Bro, we got a biosecasing... ...right next. ¡Fuck off! Ay dios, cabrón. ¿Cómo es que apuntar alguien en la cabeza cuando voy a sniper y el mismo si es que para acá y se va. Alloyed Precision Airstrike incoming. Be aware. No puede ser, cabrón, que es el mismo cabrón que estaba ahí turbanando al lefón de Precision y no lo mata, cabrón. Me murió este. Tirado para atrás. Están tirando. ¿De dónde te dieron? Se cayó. Se cayó. Todavía están allá, chico, ¿no? Encima de Precision, le metieron el hocico. Sí, pero si nos metemos para allá a buscar el Good Lord, nos frienden, ¿verdad? Ya, yo lo cogí. Agarré mi sniper, la podré usar. Papi, yo voy a agarrar el sniper también. Le voy a mandar. Cabrón. ¿Dónde están, tío? Encima de Precision. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando le vi el Enna. Cuando le vi el Enna y pasó en el hocico aquel cabrón. Están cayendo ahí. Sí, bueno, no, no. No tengo el palco tirando. Si le puede meter, le mete, si no. Veate eso. Pero se tira otra vez. Miros acá abajo. Oh! Oh! Enemies! 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 ¿Cómo va a seguir? ¿Dónde? Está allá adentro, metido. Se trepó encima el techo y... Ah, no. Está del otro lado. ¿De dónde? ¿De Precision? De la parte de atrás, hermano. De la parte de atrás. Oh, de Nova. De Nova. Está cayendo alguien ahí. Cayó alguien. Los puchas están cayendo, ¿verdad? Están aquí. Cogió para acá adentro. Tommy, está aquí. Hay uno aquí. Hay uno ahí y hay otro acá. Está ahí. Se cayó. Le di en el hocico a uno. Vamos. Me dio esa espalda. ¿Aquí está? De aquí afuera. Por la ventana. Por la ventana. Por la ventana. Le di un clase de knife paso en el hocico ahí. Asomó y le dice... Quedó sin dientes. Pero a la que las escaleras están. Pero a la que las escaleras están. No mames, cabrón. Como justo ese cabrón. Con una summa chinda en la punta. Me tumba, cabrón. Como carajo. ¿De dónde? De... Ya de Nova, cabrón. Con una de esas... Cepillos grandes y mata a uno. ¿Se murió aquí? ¿Dónde está? ¿Pero de dónde? Prison. Top prison. From the fucking... Stupid thing that moves up and down. A este cabrón. Tenemos más bichos ahí. Levántate. Decide que estás ahí. Estás así a la madre. Estos cabrones, puñeto. André, André, André. André, André. Cuidado de la ventana. Cuidado de la ventana. Tiro para abajo este huele de bichos. Es que está... Niper tiene un zoom bien hijo de puta. Cayó alguien. Están en prisión abajo. Ahí abajo es prisión. Ya lo sigo. Hijo de puta. Hijo de puta venido encima. Me le cago en la madre. Que lo parió el payaso. Hijo de puta ese. Ahí. Lo matamos ya. ¿Cómo tú dices? Está ahí encima. ¿Dónde está? ¿Dónde está este cabrón? Está por aquí el cabrón, papi. El hijo de puta ese. Decide que lo bueno... Lo bueno hay piel. No, no, no. Me le cago. No, no. No, no. No, no. Sí, en el vio me va... No, no. No, no. Es un mero. No, no. En la zona de seguridad. Hostiles se caen en el área. No salen activos. Los costes de estación están ajustados. Encima de prisión. Aquí. ¿Dónde? Ok. Dejalo que está suave. Se tiró el hijo de la gran puta. A que no te asoma otra vez, cabrón. A que no te asoma, que te lo voy a dar en la cabeza. Aquí por lo que tiene una pistolita. Mira que hay otro más ahí encima. Aquí lo vi. No se paran. No se paran. Ellos papi arrancan a 200 millas. Encima de prisión. Lo partí. No lo hubieran matado. Yo le di ahí mismo el cojo yo. Vamos a dar mi sniper. El sniper está bien duro. Tenemos gente. A la casa al lado. Espérate, espérate, espérate. Por lo que sí. Ya, yo no tengo un carajo de balas, cabrón. Cuáles. El cual es? No me pide nada, de ninguna. A ver si se asoma. Que me cayó uno aquí. Que cayó uno aquí. Pate aquí, Bertie. Métele. Coger mis balas. Coger todas esas ahí. Cubrón me. Yo me cayó y no quiero que cambie la pistola. Cuidado donde yo la ventana, veía. Eh, Edu. Puedes escoger mi sniper si quieres. Oye, coge mi sniper si quieres. Cuidado. La Sniper esta bien duro aquí. ¿Te moriste? Ok. Ya, no tenemos oro. Ya, yo caigo ahí, yo caigo ahí, cojo cualquier pistola, a mí no importa. Estoy jugando por lo joder. No, 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 yo uso la tuya. Aquí hay pistola afuera amigo, aquí afuera. Ah, pues yo cojo de esa, espérate. Ahí hay una pistola ahí. Me marcaron. Están cayendo detrás de nosotros. En algún lado. Pero... Es que yo no sabía. Él estaba buscando... Él estaba buscando a donde él estaba. Me traigo a mi Sniper, bro. ¿Cómo te gustas? Uh... Matalo. Cuidado de la ventana atrás, papi. Cuidado de la ventana atrás. Y viste que tiene gente abajo, ¿verdad? Tiene gente en todos lados. Ahora te voy a decir. Aquí tiene gente, eso. Aquí no puede rotar. Tiene que rotar... Para lo verte. Y esta casa la van a campear bien duro. Cuidado, detrás. Me haces una aciera. ¿Qué le haces, va? Tiene gente. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 cuidado con el heli, cuidado con el heli que viene por ahi rápido bien gente, ya tenemos los oros puta ventana, si tratan de entrar y no puedo, he checado con la ventana 4 veces encima de prisión hay gente tu piloto tengo muro tengo munición tengo mi droga tengo muro tengo monturo tengo lava ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos munición! ¡Tenemos munición! ¡Tenemos munición! ¡Vamos a joder! Ya le dije que iba a matar y que hagan el sniper. ¡Joder, platypus! ¡Puñeta! ¡Míralo aquí he tirado! ¡Chico, que tú haces! tienes dos más, está puchándote uno, no está detrás de la pared ahí se cayó el otro cogió para acá, javíbelo, javíbelo, alguien tiró el oro o algo ¿dónde cayó ese oro o algo? ¿qué fue? ¿dónde cayó? uno de ellos compró le fui a meter el tan en el techo, se cayó le metí otro pepitazo, pero se fue para que los que vivieran se fue, se fue ahí encima te caí como de puta te caí como de puta lo vi papi, la misma frente si, me voy para la torre, joder quédense en ahí, espérate está ahí otra vez, está ahí otra vez quédense en ahí, te subo uno para la torre, espérate hombre, quédate, te subo uno para la torre tú, trepate para allá para que les mandes por eso, por eso, espérate que pendejo solter jibike que mentira bro están allá con ustedes yo iba encima de ahí otra vez pues cállale ahí estaban escondidos, se fue allá el cabrón si, se fueron yo creo que rotaron con ustedes loco no 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 ay min cabron yo quiero ver quien es, yo quiero ver quien es esto no ese tipo esta hackeado, me cago en la madre que lo pario el de encima de prisión esta hackeado, maldita sialan ya chupido esta vida cabron el de encima de prisión esta hackeado, te estoy diciendo papi ese si esta hackeado usted tiene el aimbo prendio no se si puedo caer en mis cosas porque ese cabron esta campeando bien duro esta aqui miro, y de la torre le estan zumbando este otro aqui, tiene gente aqui, si le caigo el de la torre enemigo UAV activo hay uno puchando para ustedes, por abajo, entro por abajo cabron como cabron no cabron y le meto siempre yo primero y siempre me mata drink a menudo 22 25 25 26 vamos a ver hay unos hackeados mira eso bro yo creo que ese fue el que me mató coño hackeado a ese hijo de puta me dio de espalda yo no deja que el mc caja esta buscando oh my god estoy escondido estoy escondido tras una vuelta ya los papi encima de prisión hay cuatro uno aqui otro aqui por abajo hay gente otro aca prepérate pero afuera tambien tengo gente ay que mierda para acá para acá para acá para acá para acá para acá este bro no es que no lo vas a poder coger este bro no es que no lo vas a poder coger esto lo van a cambiar al cual esta gente para acá para acá para acá Lo que hay que hacer papi, aca el me dio un Snipe paso velando güira Papi, no hay ni donde es uno tirarse, cabrón Cae para otro lado, para la nalga, para el frente, cae para acá, para otro lado, para el frente No te mueras, pero quédate a Pablo, que salimos por lo menos, porque ya después que nos muramos ahora, no salimos más nadie Cuidado que eso de agua no hay que agente, espérate Yo te dije, yo te dije Se quedaron ahí, estaba, estaba en la misma escalera sentado ahí Seguí como mierda ahí, no se me lo imaginé Los que quedan van a estar escondidos como unos pendejos ¿Tienes gente ahí Edwin? I don't know Compraron, al frente tuyo hay uno, compró ahora mismo I'm just hiding in a fucking corner at this point, bro, like Eh oh no papi, aquí nos morimos guerreando Esta es la tienda Esta es la tienda Esta es la tienda Hacenle un bombazo para allá adentro ¿Lo viste a la puerta chico? A tu derecha a la puerta adentro, míro Si lo vi a la izquierda Aquí Aquí en la puerta hay uno ¿Qué carajo me vio este hombre por la ventana? Este es de las placas, joder puta, dale Que de gommies, cabrón Piches Piches Estoy adentro parado como un pendejo esperando Y yo sin máscara para poder Yo no sé como ese tipo no me mato Como me habían dado un par de pepitazos ya Un tremenda porquería Piches 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 No sé Piches Entonces mi pregunta es ¿Cuándo funciona el VICE COMM ¿No funciona el VICE COMM después de que presas el square? ¿O mientras estás muerto? Cuando tú te mueres Ahí mismo que él te mata como en un segundo hay un segundo delay y él te puede escuchar Yo estoy sobre mí Voy a empezar a gritar It's about to get loud in here boys hoops ¡Suscríbete! 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 ¡Sanquibanky! ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¡Sanquibanky! ¡Egnaro! ¡Ey! ¡La hemos bomba ecapoñeos! En el techo, en el techo de la casa verde, se metió pa' adentro, está asustado. Y un oh my god con hielo. Vamos un oh my god con hielo, mi hermano. Ya, los mames, yo me les cago en la madre a esos cabrones ahí. Ahí en esa ventana, carajo. Ahí está, ahí se cayó. ¡No tumbámoslos! ¡Noooo! Me dio un roquetazo y un culenazo. ¡Vamos! ¡Exactly! ¡Ezacley! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Para dónde vamos mi gente? ¡Con nada! ¡Con este cabrón! ¡Vamos a ver si me gusta a Verti! Ahora sí vamos a ganar porque Verti fue el que marcó para mí. Tengo dos aquí. Y a llevarlo para mí. Ahí es la de medio. ¡Ya! ¡Pero toda la gente caieron ahí pero no me han tomado! ¡achel pate de mendición! Me dieron el TRE con Metazo, tiro, puñes a tiro... de TRE con... ¡Quéش! Me engaj�� violaron!! 配 Peace правильно! le tiré a bomba le metímico y no le hice nada... ¡Berti! ¡Está detrás de ti! ¡Y allá! ¡No, no, no! ¡Está por ahí cerca! ¡Claro! ¡Yo lo que estoy jodiendo ya! ¡Lo matate, Berti! Estoy aquí contigo. Se usaron para la casa todo, ¿viste? Sí. Tengo una pistola sin bala. Para meter miedo. A ver si cuando te vengo apuntando te van a coger. ¿Qué pasa, Berti? Mira, ahí hay una pistola. Sí, sí. Aquí estoy. A meter miedo, papi, ya tú sabes. ¡Qué cabrón! ¡Oh! ¡Munichon, papi! Ahora sí, yo pensé moda. ¡No! ¡Qué cabrón! Tiremos un nicho aquí. Cojan el hunting. Ahora lo tenemos loro ya también. Papi, hay gente en la casa al frente. Dale, que lo pongo prendido. La casa blanca esa ahí, ahí. Qué pendejo, yo tiré la bomba esa. Nos marcaron. A ver, eso fuiste tú. Hay gente aquí al frente, eh. Papi, yo estoy acá adentro. ¿Qué es lo que te hacen? ¡No, tú estás adentro! ¡No, tú estás adentro! ¡Eh! ¡Ah, tú sabes! ¡Va, pindios! ¡Ay, no! ¡Nempiforio! Verga. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Miraos aquí ya, Loki. Tengo uno aquí al lado. Aquí. Lo maté. Se tiró para acá, se tiró para acá, hijo de puta. Se tiró para acá, hijo de puta ese. Cayó en el techo, papi. Cayó en el techo. Ten cuidado. ¡NOUAB Active! ¡NOUAB Active! ¡NOUAB Active! ¡NOUAB Active! ¡NOUAB Active! ¡Asustante! Cayó. Vengo dos tumbados. Vengo dos tumbados. ¡Qué mierda, bruta! Vengo por el fucking de la nada. Vengo yo y me fucking maten a este fucking puto cabrón. Cayó en otro lado, hijo de puta abajo. Sí, papi. Ahí ya lo maté ya todo. De los diez. Que venga un diosado, papi. Amén. ¡No hay acabo celado, porque Veltita está tratando de ganar y nosotros estamos aquí jodid. Tengo valor ahora, hijo de puta. Toma, yo tengo ocho. ¡Volchá! 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 ¡Volchálo! ¡Volchálo! Son dos, están carajos. No dejen que cojan mis cosas. ¡Están adentro ya! Están en la habitación, creo que salieron Están ahí, hay dos, hay dos Fúbale, fúbale, fúbale ¿Sabes por dónde he ganado todos ustedes? Papi, yo estoy muerto Velti, no, 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 no te mueras No Los niños están completos Raúl Acá le dicen, ustedes están completos Y se va No Os permanent ludicai Ella es perfecto No Sí No actually No we're complete Entonces No necesitamos No Fate Esta Esto es Zero Te Oh my bro, you need to stop with these videos, like, you need to lower your phone. Oh my god, you need to stop with these videos, like, you need to stop with these videos, like, you need to stop with these videos. Human resources are going to help you. Wait, who's this? Oh my god. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos para allá! ¡A esta hora ya no doy palma para grande! ¡Estoy ciego ya! ¡A esta hora ya no doy palma para grande! ¡Suscríbete al canal! 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 i'll crack him he's cracked i'm a cluster it's not a convulsion bro is it i don't know where he is i don't know where he is i died i died the other day over here i don't know what the fuck i fucking died to bro what the fuck i don't see them i got you we have people in front of me i got you i got you lucha hubiera subido yo creo para detrás de ti dropeado uno, el otro se metió detrás de ti ahi hay dos, hay gente hay tres patas ah tuve que esta de arriba, abajo tiene que ir un poquito ya vamos se lo llevo la chingada, ahí mismo voy a lutear hay otro más tito, hay otro más uh, para el tío, está un tiro, está un tiro, ahí está un tiro la squad mexican buena, no te deje matar dale que voy a caer ahí con ustedes, dale donde puto están? estoy tratando de rotate towards us my guy esos son mis pistolas, espérate aquel dijo, encontré el equipo mexicano come on man, consiga, el window mexicano, que cabrón Listen, no te deje ato, ya 50 no te deje ato, no te deje ato caer en otro ahora, no te deje ato ay, la shuta 32, 317 2, 2, 317 3, 3, 2, 317 ok no, no aca llame aca llame aca llame aca llame va, 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 va A ver tía, aquí hay Stachel, papi. Tire Cluster para prisión por si acaso hay alguien en el techo o algo. Pero aquí hay también, afuera. Ahí está Stachel y cogí a los chavos. Tengo munichen si lo necesitan. Cállate. Cayó gente, cayó alguien cerca. Ah, está aquí, amigo. Está aquí de ti, que la ponga ahí. Sí, lo vi, espérate. No, no, no. No me hagas, no me hagas. Me dejó sin placa. Voy para allá, voy para allá otra vez. El T-17, ¿qué hace? ¿Hueliendo perico? Cállate, creo que es tu. No, no, yo no la tengo. Ahí tenemos. Yo tengo un munición tambien, esta encima de prisión hay uno, encima de prisión hay dos aquí, hay dos, brinco para acá, están encima de nosotros, están arriba, cayó arriba Está un tiro, está un tiro, está afuera Sí, mató de espalda No, 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 no Gracias. 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 Training's over. Time to see what you've learned. What? Where they going. I don't know. Ah, like you are. What are we going at? ¿Para donde vamos papi? Para la calpa, concho Concho, hay, bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Aquí vamos papi Nooooo, fucking maricon Ahí va, vamos Vamos, se foramos Y papi, yo pregunté, iba a ir para allá abajo Cuando nadie había marcado y le dijo para acá Pero puñeta, me cago en su madre Oh, el tipo de pocoso le sale lo dedito ahí Me di cuenta Joder, gran puta, lo tumba que el cabrón Ese hijo de puta me tumba por la espalda Prrrr Prrrr Joder, ya no Enemí UAV, acción Joder, ya no Si me llevo esto paso, Pled, ya el tiro Estaba en tu madre, cago Enemí UAV, acción Enemí UAV, acción Enemí UAV, acción Si me llevo esto paso, Pled y el tiro S Guau I got a lot of money There's somebody here Moving here Yep We don't have the phone yet Damn, un cepillo porque un cabronadoo por ahí Yo? Toma el ticket ese, tío Lo lo que No es mucho pero te devuelve, he ahí hay un sancho ahí ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? El barrio es ahí en el barrio debemos ponerle dinero Edwin Edwin Loro, tu b**** Awww Give me a Loro 100 más dólares, man Oh, I got it I got you, I got you, I got you Coming up Enemy UAV active Oh no, I got an armor box Just kidding That was hilarious Aw shit Now we gotta go up Going up On a Tuesday I was about to say I got an armor box Cause y'all need it Hehehehe Hehehehe Weeeeeee I need to get munitions I see them over there There's one in this tin People big green I see them over there Bounty contract identified I see them over there Somebody sniping Yeah, I'm gonna go get a pilot 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 Mine is over there Did you guys drop that? Hmm, we got a lot of use here Let me close out I'm on the white Down one Down one He killed himself Wanna rotate the green Or if people were there Yeah, we could try it There's a bunch Tag him a couple times He went up Down him He's down Right Where's another? No, he got me Fresh Down him Down him Go First one left One left There's a guy who opened me Ehhh Ehhh Watch your heads Enemy you a complete cabin You killed one One left One left He's going up I think ¿Qué? Ahí está... Ahí está... ¿Qué? Ahí está... Ahí está... Ahí está... ¿Qué? Oh, el bónico... ¿Tienes que un... oh ahí está se cayó o se calló que se desmayó ese es el valor se cayó pero se va a levantar el hijo de puta uh we should grab this i'm not that guy pal oh they haven't been able to hit me once that's some garbage i got no aim downed one okay i'm gonna get a precision i don't die i got a precision so when we rotate up i don't see him that's not me i don't see him that's not me ¡Suscríbete al canal! 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 No estaba en la rueda, no estaba en la rueda, no estaba en la rueda, no estaba en la rueda. Aquí hay un loot ahí, si no necesitas. Ven aquí, ¿dónde está? Ok, sí. Aquí está, papá. Oh, mierda. Vine, alas. Vine. Está ahí, ¡estoy atrás! Ya lo vi. En realidad, me mué, me mué, me mué, me mué, me mué, me mué, me mué. ¡No! ¡Echo, ahí está! ¡Eto lo vi! Intendio Aries. Oh, my god. They're going to push, they're going to push, they're going to push, they're going to push. Son tres No se va a llegar a lo mejor, hay un tranquilo ahí Por eso, pero no lo puse I got gas mask, it's us versus them I got gas mask No, no, quedan tres There's three of them, so I'ma wait for them to jump I mean, they're gonna stay on top They're gonna be pushing us Yeah No se quedan muy pegados, no se peguen mucho Yeah, they're still on top I know I mean, I could push up, but I don't think it's a good idea I mean, I could push up, but I don't think it's a good idea The door! The door! The door! It's like that door I don't think so Uh Wait a minute What a weird ass fucking c*** Darko bro I know This is really odd A bit I gotta gas mask so Where's my feet I gotta... They're going to bring it They have to be a game changer Gas mask Yup yep watch your back too they could always drop they can go outside and drop oh really yeah he must have I don't know where he went I don't know I took my shit down I had to work today too all right man all right Tommy have a good night you too thank you thank you I need to eat I need to eat something you need to eat these nuts salty ass shit got him this mp40 is kind of dope this is like you no I don't see that shit man only some time Nunca entro porque cuando entro estoy un jato viéndolo No, he encontrado la mía No, 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 no ¿Qué es lo que es? ¿Qué es esto? ¿Es un assault rifle? No, creo que es un tactical rifle, ¿no? Submachín. Aug. Oh, ok. Aug. Yeah, I got it. Well, obviously. Tengo una, bro, I got three of them bitches that are fucking dope. Like, marmal, like white marmal and like fucking gold. Like a green and black and some shiny like lime green. And then I got a fucking... No, I just transferred my shit from PlayStation. Like a carbon 501. Like, hell no, bro, I got like fucking... I'm gonna tell you. I'm gonna see my shit. Okay, so... From Season 1, bro, I've been having my shit. Season 1, I went to Prestige 4, level 156. Then Season 2, I went to Prestige 6, level 132. And Season 3, I did Prestige 9, level 187. Then Season 4, I did Prestige 10, level 84. And Season 5, I did Prestige 12, level 148. And then Season 6, I went to Prestige 18, level 322. I did Prestige 2. Mm-mm-mm. We played all day, every day. Kind of. Not all day, but pretty much every day. No. That's Season 6, which it was... Which was the last one. That's the one that I actually went crazy on. Yeah, not me, bro. I really don't have the time, like, to go like... This, this, this one I'm Prestige 4 right now. Level 150. I don't even know which one I am at, bro. Gotta go to Baraks. Prestige, Barracks. Barracks. No, no. Barracks, where it says progression, that's where it is. Baracks, you gotta go to Baracks. Baracks, yeah, go to Baracks, motherfucker. Prestige 2, level 72. For my first Season. I have not made it to Prestige Master yet. Level 200. Hey, yeah, 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 yeah. Bro, I'm not gonna lie, though. I like my Sniper. The one that I built. I can't with you. I'm literally about to go to Multiplayer in Vanguard. I'm gonna end the stream and just grind that shit out, dog. Like, this shit makes no sense. It looks like a fucking pirate shit. Yee! Fuckin' 12 o'clock! You son of a me! Please! You don't gotta work! Exactly, so I can go... That way! La 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 la. Oh, man. Well... Bro, I will catch you next time. Yep, I'm gonna go eat some. Yep, today? Try to stream early. If you even stream early, bro, I will literally be up. I will go to sleep at... Oh, I'm gonna try. I wanna start streaming early, but... At least the day is off, so... I double stream. I stream in the morning. Two hours. Then I wait. Then I stream now. That's the best way to do it. I could do that, but it's just like... I'm... I take a break. But that's what? Four hours here, bro? And then a different stream with another... I did, yeah. Three hours? Oh, my. Three hour. I wanna build the MP5 again. That's... I really don't like it myself, but... Bro, the fucking... No, we're the same shit every day. You need to go build... One of those, uh... One of these. Go look at my stream. The... The M19... Yeah, the M19, uh... M19-12. This shit was ripping, dawg. 50 rounds. I put incendiary, not FMJ, but... Depending on what you... Oh, yeah. I wanna try that. You know what? I'm gonna build it right now. You know what? Like this hoe... It's... But if you can land, bro, You can just take everybody out. I wanna build a PPSH. You know what? I'm gonna build it right now. God, my shit is locked. 10 adds kill with SMBs in... Big DS kill. Like, which one? Though, the Wellgun... Isn't that the one you're talking about? What? I'm not about me. The Wellgun? God, my shit is... 10 adds kill. No, that's not what I'm talking about. You showed in the stream, or the Wellgun? No, I showed this one to you. The M19... M19-12. That's what I showed you. The M19-12, bro. This was the Lodi that I was using. Oh, yeah, 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 yeah. That's the Lodi, if you wanna see it, dawg. Bro, I got everything unlocked for this month. Like, this code hits hard. And it's like a... It's not... It's not just up close and personal. Like, you could use it, like, mid-range. Type shit. Like, that's what I'm trying to get at. Like, it's not just up close and personal all day, every day. If you wanna go fuckin', you know... Mid-range, you can. Yeah. So, for sure, in my opinion, mid... Mid to close-range. I got everything unlocked for this, bitch. I use it from the ground so many times. Bro, that's what I mean. Like, I grabbed it off the ground, and I was just ripping. And then it just came to a point where I was just like, I gotta build this fuckin' class. I gotta build it. I gotta see what's going on here. Do I use a 50-round or a 100-round drum? Just fuck around with people. Imagine me using a fuckin' 100-drum in a fuckin' short-range. I'll be fuckin' wiping teams, bro. Like, fuckin' around. Yeah, I did that shit. Oh, a 100-drum incendiary. Okay, I just unlocked that. I'ma light their ass up. I'ma light their ass up, bro. You know what? I wanna try that shit before I leave, bro. I just unlocked that shit. And ghosted. I'ma put this bitch ghosted. I'ma just get ghosted with this bitch and just fuckin' rip people. The NZ-41 is not a bad gun either, bro. But anyway, it's just, you gotta level that bitch up. Because the fire rate is terrible. Recoil's not bad. Recoil's not bad. I'ma light your ass up, bro. I'ma light your ass up, bro. Hey, shit, man. I'ma light your ass up, bro. Blade Reflector. There you go, bro. Blade Reflector. Blade Reflector. Blade Reflector. Blade Reflector. Blade Reflector. ¡Suscríbete al canal! 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 I have no gun Got a cluster Oh They're solo right now Keep pointing here Keep running Watch this shit Watch this shit Just open that door I don't know what that Wait a minute wait a minute Wait a minute wait Bro why am I fucking around I don't that much I didn't even shoot bro That's what I'm saying I'm just fucking around I just fucking stuck him with that shit Where's my cluster Got a cluster Alright let's go I just get that money Try to get that laddie Somebody buy Lodo Let's push those please Down one No Bro you got beat up Yo I'll be so pissed bro That shit happened to me What I just did to this man What I just did to this man He deserves it cause he's garbage Money's right there bro I want to load up Yeah Lodi I want to get my gun There we go That dude has been munition boxes outside Enemy UAV active Where are you getting shot from Where are you getting shot from Where are you getting shot from Nova Yeah South East South Over here Moving 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 on like you bro I just grabbed a bounty I just grabbed a bounty I just grabbed a bounty What the fuck do you think you're doing my boi? Oh what do you thought We ain't see you my guy The fuck Oh Oh wait 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 Go Yeah that's where his team is at ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡There's only one! Bro, he's been seeing me all this time with a fucking Mac-10 Si quieres no, dame un, déjame salir ¡Está ahí todavía! ¡Está ahí! ¡Métale! ¡Métale! ¿Cómo él me dio así, bro? ¿Me fucking pegó? Oh, no Me deletó, bro. Estaba literalmente lleno de todo ¡Qué embuste, bro! ¡Maldita sea la fucking cabrones de las 12 de la fucking noche, puñeta! ¡No se cansan! ¡No, ok, día! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres que hiciste el otro lugar? ¿Quieres que te encuentre un poquito? ¿También está en el lado? ¿Se ven? Están en el lado de aquí. ¡No quiero algún tipo de que se venga! i don't know how he hit bro he knew exactly where i was without seeing it he was pre-fired a window drop him right here drop inbound oh shit bro look at this motherfucker no no oh oh shit fucking head was just stuck and he was fucking wiggling you ready we got loading say no we don't what you got let's do this damn thing vamos a coger era el loro cayo mas para el frente next objective updated i'm grabbing loading i'm gonna get a uav no 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 in prison im care we got two of no we can go they like a uav they got money for uav and here you go i think you could No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. That man, drop your money. So I'm going to get a precision. Oh, fuck. They're pushing. They're pushing over here, bro. Bro, this gun is ass. Bro, what are you doing? Bro, this gun is not going down without you. I'm ending the stream on that one, bro. That shit was on a whole nother level. That left me dumbfounded. This man turned around and said, headshot. I would have had to kill the other dude, but it's fucking STG, bro. It's fucking garbage. I want to. It was jumping like a motherfucker. Okay. 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 Yeah. Gracias. Gracias.